Más allá de la muerte. Introducción a la Gnosis, cartilla elemental de segundo grado. Samael Aún Weor, Kalki Avatar de la nueva era de Acuario. El temor a la muerte se debe a la ignorancia, uno siempre teme a lo que desconoce. Aquello que continúa después de la muerte, solo puede ser conocido por gentes de conciencia despierta. Este libro te dará las bases para lograrlo. Introducción. Por el venerable maestro, Garga Cuchines. De manera sencilla, nos da el maestro Samael esta información, sobre el más allá de la muerte. Como es natural las gentes sencillas entenderán todo lo explicado aquí, pero los complicados no lo entenderán, porque con lo sencillo se complican. Cuando estas obras sean traducidas por eruditos, que ya entienden la sabiduría gnóstica, entonces podrán conocer todo lo que aquí se expresa. La sabiduría oculta dice, Dios es simple, todo lo demás es compuesto. Debemos hacernos sencillos. Si por primera vez llega a sus manos una obra del maestro Samael Aún Weor, digamos la presente, le ayudaremos para que la entienda. Usted es un alma que tiene cuerpo, ese cuerpo es el vehículo en que usted anda, el que lo moviliza a donde sus sentidos le piden, este vehículo vale mucho más que el mejor que inventen los hombres, pero usted cuida mucho su motocicleta, automóvil, etc., porque le costó dinero y usted sabe que el dinero da mando y poder, pero poco cuida el vehículo vivo porque desconoce la vida, además que todo lo que usted aprenda por ahí, es conocimiento materialista, o de la materia densa. Su vehículo dispone de 5 sentidos para informarlo de cuánto sucede fuera de usted, y 7 más en potencia para que conozca lo suprasensible, aquello que no se puede ver ni sentir con los 5 ya conocidos. En total 12 sentidos para el hombre superior, para el que logra liberar el alma. Cuando usted compruebe cosas de las que aquí se le informa, no cometa la tontería de comentarlo con nadie, ni aún con sus familiares porque lo que harán, será ofenderlo o denigrarlo, con ellos sólo se puede hablar de carne, arroz y manteca, todo aquello que se compra y vende por dinero, a todos ellos los llamó el Cristo muertos vivientes, porque viven dormidos aún cuando se les ve a los ojos abiertos, son los idólatras del becerro de oro, esclavos de los placeres del mundo, de manera que si tú quieres salirte de allí, no les tomes consejos porque el mundo no quiere tratos con quienes se apartan de él. Te vamos a dar algunos consejos caro lector, si es que se te puede ayudar. No permitas que tu esposa si eres casado se bañe en los días en que su cuerpo esté menstruando, ni tus hijas si las tienes, ni tú misma si eres lectora, de ello dependen muchas dolencias ilocalizables de la mujer, puede haber aseo locativo sin que se requiera el baño general. No permitas que en tu hogar usen elementos para hablar con los difuntos, se ha generalizado un método consistentes en una tablita, o similares que convierten en médium, o posesos a los que juegan con dichos instrumentos, más tarde los que lo usan van a parar a clínicas y manicomios, donde psiquiatras o médicos desconocen el mal. Si quieres conocer la sabiduría gnóstica, debes abandonar de inmediato la fornicación y el adulterio, por medio de tu simiente, formarás a Cristo en tu corazón, y sin adulterios podrás tomar el camino angélico, o débico. Los fornicarios y adúlteros, jamás conocerán los profundos misterios del sexo, porque ellos no se juntan para mejorarse, sino para darle rienda suelta a sus apetitos demoníacos, ellos ni siquiera le dan oportunidad a sus hijos, para que se gesten en la matriz de la madre, son más bestias que los mismos irracionales, que lo evitan cuando sus hembras están en gestación. Las aves del campo abandonan sus nidos, cuando el hombre toca sus nidos con huevos, los huevos de las gallinas no empollan, cuando se sacan de una, y se le ponen a otra gallina. Nosotros los gnósticos también requerimos de una sola matriz, para gestarnos internamente, dicha matriz es la de la esposa sacerdotisa, jamás podrá gestarse como maestro, el varón que usa distintos úteros para lograr su redención. Para que observes lo dormido que andan las gentes, podrás ver la efigie del Cristo con la cruz a cuestas, unas veces tambaleante por el peso, y lacerado, ensangrentado, o caído al suelo, lavado en sangre, y multitud de gentes prendiéndole velas y pidiéndole favores, no puede con su cruz, y le llevan las ajenas, para que también las cargue, cuanta insensatez. Cuando surgen médicos gnósticos, hombres puros que hacen curaciones milagrosas, se desborda sobre ellos un río humano con enfermedades desconocidas, desechados por la medicina oficial, y lo arrasan al poco tiempo, si tú estudias la medicina de las plantas, y aprendes a curar, cuídate del mundo. Ahora óyeme estas reflexiones. Me preguntaba un campesino gnóstico, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Maestro cuánto pesa una moneda de plata de 50 centavos? Y le respondí, pesa 12 gramos y medio, y prosiguió. ¿Por qué será que todo un gobierno como el nuestro, que debe ser lo más rico que tenemos, vende esa moneda tan grande, por 50 centavos, en cambio los judíos, por extranjeros, venden por 1 y 2 pesos un botoncito de pasta que casi no tiene peso? Y le respondí. ¿Por qué me hace esa pregunta? Y me mostró 6 botoncitos de pasta muy bonitos por el colorido, y que pesándolos no llegaban a 2 gramos, los cuales había obtenido por 12 monedas de plata, que pesaban más de 5 onzas. Le respondí, no somos economistas, solo somos cristianos. Pero dígame maestro. ¿Por qué nosotros los campesinos, que para cosechar una yuca, tenemos que esperar 8 meses o más, con tanto sacrificio? Al vender una libra solo se nos paga 50 centavos, ni siquiera el valor de uno solo de estos botoncitos? Y le respondí. Amigo aún no ha pasado entre nosotros la época de la colonia. Cuando a nuestros abuelos le cambiaban los españoles, el oro por espejitos y baratijas. Maestro, ¿cuándo podremos defendernos de tanta tiranía? Amigo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista. En el cuerpo de doctrina cristiana, los 4 evangelios, son en su conjunto todo un sistema social para la convivencia pacífica, ya que se están preparando los líderes del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, para defender con la autoridad del cielo, a todas las masas trabajadoras de nuestros continentes, para libertarlos de toda esclavitud, para que vivan un mundo mejor en medio de cualidades, que los enaltezcan y condiciones que los ameriten. Lee ahora caro lector esta obrita, que te muestra las cosas del más allá, y te abre los ojos para que comprendas las cosas de acá. Que la paz más profunda reine en tu corazón. Sumum Supremum Santuarum. Julio Medina Vizcaíno. Capítulo primero. La muerte física. Pregunta. ¿Qué es la muerte física? Respuesta. La cesación de todas las funciones orgánicas, la defunción. Pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? Respuesta. La muerte es profundamente significativa. Descubriendo lo que esta es en sí misma, conoceremos el secreto de la vida. Aquello que continúa más allá del sepulcro, sólo puede ser conocido por gentes de conciencia despierta. Usted está dormido, y por ende desconoce aquello que está más allá de la muerte. Teorías hay muchas, cada cual puede formarse su opinión, pero lo importante es experimentar en forma directa, eso que pertenece a los misterios de ultratumba. Puedo asegurarles que dentro del ultra de esta gran naturaleza, viven las almas de los difuntos. Pregunta. ¿Por qué existe el temor hacia la muerte? Respuesta. El temor hacia la muerte se debe a la ignorancia, uno siempre teme lo que desconoce. Cuando la conciencia despierta, la ignorancia desaparece, y entonces el temor a lo desconocido, deja de existir. Pregunta. ¿El cuerpo físico, sabemos que se desintegra en la sepultura después de la muerte, qué pasa, o a dónde va el alma? Respuesta. El alma de los difuntos continúa en las dimensiones superiores de la naturaleza. Esto significa de hecho, que los desencarnados pueden ver el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los valles, las montañas, lo mismo que nosotros, pero en forma más espléndida. Pregunta. ¿Es verdad, que después de llevar una vida de maldad y libertinaje, si nos arrepentimos en el momento de la muerte, puede salvarse el alma? Respuesta. Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Es claro que si nos arrepentimos, aunque sea en el último instante, podremos ser ayudados a fin de enmendar nuestros errores. Pregunta. ¿Por qué después de muertos, venimos como fantasmas a este mundo? Respuesta. Es bueno saber que, dentro de este planeta, existe un universo paralelo, regiones de una cuarta dimensión, donde viven los difuntos. Tal mundo aparentemente invisible, interfiere con el nuestro sin confundirse. Pregunta. ¿A dónde va el alma de un ser humano que se quita la vida por sí mismo? Respuesta. Los suicidas sufren mucho después de la desencarnación, viven aquí y ahora en la región de los muertos, y tendrán que volver a una nueva matriz, y renacer en este valle de lágrimas, y morir contra su voluntad al llegar nuevamente a la edad en que se suicidaron, tal vez en instantes en que están más ilusionados de la vida. Pregunta. ¿Es lo mismo espíritu y alma? Respuesta. Un espíritu se es, un alma se tiene. Son pues diferentes. Pregunta. ¿Los animales y las plantas tienen alma? Respuesta. Sí tienen. Las almas vegetales son conocidas en todas las leyendas universales, con los nombres de hadas, etc. Las almas animales son criaturas inocentes. Recordemos la palabra animal, si le quitamos la última letra, L, quedaría escrito así, ánima. Pregunta. ¿Existe un juicio superior después de la muerte, y quién lo hace? Respuesta. Después de la muerte tenemos que revisar la vida que acaba de pasar, la revivimos en forma retrospectiva, con la inteligencia y el corazón. Concluida tal retrospección, entonces debemos presentarnos ante los tribunales de Dios, los ángeles de la ley, llamados entre los orientales. Señores del karma. Ellos nos juzgarán, conforme a nuestros actos, y de tal juicio, puede resultar el que regresemos nuevamente a una nueva matriz, para renacer en este mundo inmediatamente, o el que pasemos una época de vacaciones en los mundos de la luz y de la felicidad, o por último, el que tengamos que vernos obligados, entrar en el interior de la tierra, donde están los mundos infiernos, con todas sus penas y sin sabores. Pregunta. ¿Cuando un niño muere, al nacer, dónde va su alma? Respuesta. Escrito está que las almas de los niños, entran en el limbo, la región de los muertos, más luego volverán a entrar a una nueva matriz y renacerán en este mundo. Pregunta. ¿A qué se debe el que mueren al nacer? Respuesta. Se debe a la ley del destino. Padres que necesitaban pasar por esa dura lección, que en vidas anteriores fueron crueles con sus hijos, y con este sufrimiento mejoran, aprenden a amar. Pregunta. ¿Sirven de ayuda al alma, las misas que se le hacen después de muerto? Respuesta. Cualquier ritual ayuda a las almas de los difuntos, es claro que las plegarias de los dolientes, llevan consuelo a las almas de los fallecidos. Capítulo segundo. Más allá del sepulcro. Pregunta. ¿Por qué en el instante de morir unos lloran, otros cantan y otros sonríen? Respuesta. Esta pregunta se divide en tres etapas. Primero. Escrito está que uno nace llorando y muere llorando. Segundo. Hay casos en que el moribundo, canta recordando momentos dichosos del pasado, y tercero. Suelen sonreír, aunque esto no es muy común, posiblemente recordando escenas simpáticas de su existencia. Pregunta. ¿Quién ordena al alma que salga del cuerpo, para que pueda ser sepultado? Respuesta. En instantes en que el moribundo exhala su último aliento, concurre al lecho mortuorio, un ángel de la muerte. De ellos hay legiones. El ángel funeral, corta el cordón plateado, o hilo de la vida que conecta al alma con el cuerpo físico. El moribundo suele ver a tal ángel en forma espectral, y la guadaña con que se le representa es ciertamente real. Dicho instrumento de trabajo, sirve exactamente para que tal deidad, pueda cortar el hilo de la existencia. Pregunta. ¿Qué comen y con qué pagan los difuntos? Respuesta. Aquí en México tenemos nosotros el día de los difuntos, el 2 de noviembre de cada año. En tal día, las gentes visitan el panteón, ponen velas encendidas en los sepulcros, y en platos, ollas, vasos, etc., aquellos alimentos y bebidas, que más gustaban al desencarnado cuando vivía. Es costumbre de muchas gentes, comerse después esas sobras, y cualquiera que tenga algo de sensibilidad psíquica, podrá notar que le falta a esos manjares, el principio vital. Las gentes sencillas piensan, y con justo acierto, que el ser querido desencarnado, se alimenta con esas viandas. No hay duda de que realmente los fallecidos comen, no la parte física de los alimentos, sino sus alimentos dijéramos etéricos, sutil, desconocido para la vista física, pero perceptible a la clarividencia. No debemos olvidar que en todo alimento físico, existen alimentos etéricos, fácilmente asimilables por los difuntos. Los desencarnados pueden visitar un restaurante del mundo físico, saludarán a los vivos, y el subconsciente de ellos les contestará, pedirán comida, y es obvio que el ego interno del dueño del restaurante, traerá a la mesa formas mentales, semejantes a los platos y alimentos, que en el establecimiento se consumen. El desencarnado sentado en el comedor, comerá de esos platillos sutiles, hechos con esencia del mundo mental, y pagará con moneda mental, saliendo luego del restaurante. En tales condiciones, es obvio que los muertos siguen creyendo que están vivos, y esto lo puede evidenciar cualquier persona que haya desarrollado la clarividencia, y las otras facultades del alma. Pregunta. ¿En dónde habitan los difuntos? Respuesta. Los difuntos viven los primeros días, en la casa en donde fallecieron, o en la clínica, u hospital donde murieron, y después, como quiera que tienen que revivir la vida que acaban de pasar, es claro que vivirán en aquellos lugares donde antes habitaron. Pregunta. ¿Cómo visten los difuntos? Respuesta. Como acostumbraban a vestir en vida, por lo común se visten con la misma ropa con las que fueron sepultados. Pregunta. ¿Qué diversiones tienen los difuntos? Respuesta. Es claro que el borracho seguirá yendo a las cantinas, el cineasta a los cines, el jugador a las casas de juego, la mujer ramera a donde vivía, y el libertino a donde ellas. Pregunta. ¿Qué sol alumbra a los difuntos? Respuesta. El sol que alumbra a los vivos es el mismo que ilumina a los muertos, solo que estos ven los colores más allá del espectro solar. Ellos ven colores que no perciben la retina física de la gente mortal. Pregunta. ¿Los difuntos se bañan, y con qué agua? Respuesta. Es obvio que ellos se bañan con las mismas aguas que se bañan los vivos, solo que ellos utilizan el agua de la cuarta dimensión. Pregunta. ¿Por qué hay personas que mueren más rápido que otras? Respuesta. Porque hay gentes que se pegan demasiado al mundo, y es claro que no quieren irse de él, y demoran agonizando, horas y horas. Pregunta. ¿Qué esperanza tienen los difuntos? Respuesta. Eso de las esperanzas es muy variado. Depende de la calidad del muerto. La mayor esperanza de un avaro, aún después de muerto, es conseguir más riquezas, pues tiene la conciencia dormida. La mayor esperanza de un hombre enamorado será pues, conseguir mujeres que le adoren, que lo quieran, que lo idolatren. La mayor esperanza de un hombre profundamente religioso, será entrar a las regiones inefables de la luz, etc., etc., etc. Pregunta. ¿Qué busca el alma después que abandona el cuerpo? Respuesta. El alma busca lo que quiere. La madre busca a su hijo, y a veces se hará visible. El esposo busca a su esposa, si es que la adoraba, y el que deja tesoros enterrados, buscará estos en el lugar a donde dejó sus riquezas, etc. Pregunta. ¿Los difuntos tienen autoridades como en el mundo físico? Respuesta. Autoridades existen en todos los rincones del universo, tanto en los vivos como en los muertos, por ejemplo, las autoridades de las almas perdidas que viven en el abismo, serán los mismos demonios. Las autoridades de los inefables, serán los que están por encima de ellos en la escala de la jerarquía, pero como las gentes tienen la conciencia dormida, es obvio que siguen respetando las autoridades, que existen en el mundo físico. Pregunta. ¿Cómo ven los muertos al mundo de los vivos? Respuesta. Ellos ven las mismas calles, las mismas ciudades y a las gentes igual que si estuvieran vivos. Pregunta. ¿Por qué el difunto no se da cuenta de que está muerto? Respuesta. El difunto sigue creyendo que está vivo, porque tiene la conciencia dormida, y cuesta mucho trabajo hacerles creer que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Como ven todas las cosas absolutamente iguales que como las veían en vida, es claro que no sospechan que han muerto. Pregunta. ¿A qué se dedican los difuntos? Respuesta. Las gentes cuando han muerto, siguen ocupadas en las mismas tareas de cuando vivían, ya que no sospechan que han perecido. Pregunta. ¿Un difunto puede trasladarse a donde quiera, cómo lo hacía en vida? Respuesta. Los difuntos tienen plena libertad para moverse en todos los ámbitos del espacio, y para visitar todos los lugares. Pregunta. ¿Con qué luz se alumbran los difuntos? Respuesta. Ellos se alumbran con la luz astral. Tal luz, es un fuego desprendido del nimbo del sol, y fijado en la tierra por la fuerza de la gravedad, y el peso de la atmósfera. Pregunta. ¿Se siente algún dolor al morir? Respuesta. La muerte es dolorosa para los jóvenes, y deliciosa para los viejos. Esto es semejante a un fruto, cuando ya está maduro, cae por su propio peso, pero cuando está verde, no cae, y podría decirse que sufre por el desprendimiento. Pregunta. ¿Después de muerto uno puede reconocer su cuerpo en el ataúd? Respuesta. Verlo, pero no lo reconocen, porque como tienen la conciencia dormida, nunca creen que ese es su propio cuerpo, y piensan que se trata del cuerpo de otra persona. Pregunta. Si la persona se diera cuenta de que murió, ¿podría volver a meterse al cuerpo antes de que lo sepulten? Respuesta. Después de haberse cortado el hilo de la vida, ya no es posible meterse en su cuerpo. En este caso, cuando la persona estuviera consciente de que realmente ya murió, o bien, se asustaría terriblemente, o se alegraría, todo depende de las condiciones morales del difunto. Pregunta. ¿Qué consuelo recibe el alma cuando muere el cuerpo? Respuesta. El consuelo de los desencarnados, es la oración de los dolientes, hay que orar por los muertos. Pregunta. ¿Para morirse tiene uno su hora, día, y minuto fijado? Respuesta. Toda persona que viene a este mundo, recibe un capital de valores vitales. Cuando dicho capital se acaba, sobreviene la muerte. Es bueno aclarar que podemos ahorrar tales valores, y alargar la vida. Aquellos que no saben ahorrar los valores vitales, desencarnan más pronto. Pregunta. ¿Un difunto puede llevarse aún vivo, al mundo de los muertos? Respuesta. Nosotros los gnósticos, aprendemos a salir del cuerpo físico a voluntad, entonces podemos visitar el mundo de los muertos. Los difuntos también pueden llevarse en algunas ocasiones, las almas de sus amigos. Esto sucede especialmente durante el sueño, pero tienen que regresar al mundo físico, al despertar del sueño normal. Eso significa que la visita al mundo de los muertos, se hace durante el sueño del cuerpo. Pregunta. ¿En el mundo de los difuntos hay aviones, carros, y trenes como en el mundo físico? Respuesta. Todos los inventos que existen en el mundo físico vienen precisamente de la región de los muertos. Tales artefactos en el fondo, son formas mentales que los desencarnados pueden ver, oír, tocar y palpar. Capítulo tercero. La ley del retorno. Pregunta. ¿Qué se entiende por retorno? Respuesta. La gente común y corriente entiende por retorno, el regreso a una nueva matriz. Esto significa, que nosotros podemos reincorporarnos en un nuevo organismo humano. No está de más decir que al regresar, volvemos a nacer y a existir en la misma forma, y del mismo modo vivido por nosotros en nuestra pasada existencia. Pregunta. ¿Por qué no recordamos nada de nuestras vidas pasadas? Respuesta. La gente no recuerda sus vidas anteriores, porque tiene la conciencia dormida. Si la tuvieran despierta, es claro que recordarían sus vidas pasadas. Pregunta. ¿Quiénes son los que retornan? Respuesta. Mientras uno tenga posibilidad de salvación, puede regresar a una nueva matriz, y revestirse con un nuevo cuerpo físico. Pero, cuando el caso está perdido, cuando nos hemos vuelto definitivamente malvados, cuando ya ningún castigo viene a resultarnos útil, entonces es claro que ya no volvemos, no se nos da nuevo cuerpo, y entramos en los mundos infiernos, donde solamente se oye el llanto, y el crujir de dientes. Pregunta. ¿Cómo podemos comprobar que regresamos a este mundo nuevamente? Respuesta. El retorno a este mundo después de la muerte, para unos es una teoría más, para otros un dogma, una carcajada, una superstición, o una creencia. Pero para aquellos que recordamos nuestras vidas pasadas, el retorno es un hecho. Esto significa que sólo recordando nuestras existencias anteriores, podremos evidenciar la cruda realidad de la reincorporación, o regreso a este valle de lágrimas. Pero, repetimos, sólo es posible recordar nuestras vidas pasadas, despertando conciencia. Pregunta. ¿A qué venimos a este mundo nuevamente? Respuesta. Nosotros regresamos a este mundo, con el propósito de volvernos perfectos, pues desgraciadamente somos pecadores, y necesitamos acabar con nuestros errores. Pregunta. ¿Qué es lo que regresa a este mundo de los seres humanos? Respuesta. Lo que retorna a este mundo, es el alma del fallecido. Pregunta. ¿Los animales y las plantas también tienen su regreso a este mundo? Respuesta. Las almas de las plantas, de los animales, y de las piedras, son los elementales de la naturaleza. Ellos también regresan a este mundo en forma continua, por ejemplo, si una planta se seca y muere, el elemental de dicho vegetal, renace en otra planta. Si un animal muere, el elemental de esa criatura, regresa en un nuevo organismo animal, etc. Pregunta. ¿Existe la predestinación? Respuesta. Cada alma es el artífice de su propio destino. Si uno hace bien, pues recibe buena suerte, y si hace malas obras, renace en este mundo para sufrir y pagar todo lo que debe. Ahora se explicará, el por qué unos nacen en colchón de plumas, y otros en la desgracia. Pregunta. Quisiera recordar mis vidas pasadas, pero como tengo la conciencia dormida, ¿en qué forma puedo despertarla? Respuesta. Siguiendo la senda de la santidad, es el camino para despertar conciencia. Acabe con sus errores, arrepiéntase de sus malas acciones, vuélvase puro en pensamiento, palabra y obra. Yo le garantizo a usted, que cuando haya alcanzado la santidad verdadera, su conciencia habrá despertado. Pregunta. ¿Por qué muchos no creemos que hemos tenido otras vidas anteriores? Respuesta. Algunas gentes no creen esto, sencillamente porque no recuerdan sus vidas pasadas, y realmente no las recuerdan, debido a que tienen la conciencia totalmente dormida. Pregunta. ¿Usted señor, recuerda sus vidas pasadas? ¿A usted le consta que existe el retorno? Respuesta. Es claro que si no recordara mis vidas anteriores, tampoco me atrevería a defender con tanta pasión la doctrina del retorno. Afortunadamente, recuerdo con entera exactitud todas las vidas que he tenido en el planeta Tierra. Pregunta. ¿Cuántas veces puede uno retornar? Respuesta. Escrito está con letras de oro en el libro de la vida, que uno regresa a este mundo, 108 veces. Pregunta. ¿Por qué unos seres humanos retornamos en hombres y otros en mujeres? Respuesta. Todo depende de los acontecimientos de la vida. A veces tenemos que regresar en cuerpo femenino, y otras en masculino. Esto de acuerdo con los actos de nuestras vidas anteriores. Pregunta. ¿Por qué se dice que si tratamos mal a los animales, puede uno retornar en caballo, perro o gato, etc.? Respuesta. Las almas perdidas ingresan a los mundos infiernos. Allí, como dicen las sagradas escrituras, pasan por la muerte segunda. Es después de tal muerte, que las almas condenadas quedan libres de toda mancha. Entonces pueden volver a este mundo, evolucionan como elementales minerales, ascendiendo después al estado vegetal, luego se reincorporan en organismos animales, y más tarde, reconquistarán el estado humano que otrora perdieron. Al llegar a esas alturas, se les asigna nuevamente 108 vidas, con el propósito de que se vuelvan perfectos. Mas si fracasan otra vez, se vuelve a repetir el mismo proceso. Pregunta. ¿A qué se debe que al estar en ciertos lugares, tenga uno la sensación de que ya lo conoce, también que puede dar santo y seña del mismo? Respuesta. Ese fenómeno se debe a que en vidas anteriores estuvimos en dicho lugar. Pregunta. ¿Cuántas oportunidades hay de retornar en ser humano? ¿Cuántas en animal? ¿Cuántas en vegetal? ¿Y cuántas en mineral? Respuesta. El retorno en los seres humanos ya está debidamente calculado en 108 veces. Pero el retorno en organismos vegetales, o animales, o simplemente como elementales minerales, no tiene un número exacto. Pregunta. ¿Es posible pasar del reino vegetal al humano, o del animal al mineral? Respuesta. Del reino vegetal se pasa al humano, pero a través del animal. Esto significa que no podemos saltarnos, porque la naturaleza no hace saltos. Si el elemental animal se degenera, entonces involuciona, retrocede, hasta el estado mineral, pasando antes naturalmente por el estado vegetal. Pregunta. ¿En qué dimensión se encuentran los llamados elementales del vegetal, y mineral? Respuesta. Las criaturas elementales viven en la cuarta dimensión de la naturaleza. Pregunta. ¿Somos los mismos seres humanos, desde los antiguos tiempos los que retornamos, o algunos desaparecen definitivamente? Respuesta. La humanidad actual es muy vieja, está retornando a este mundo desde hace millones de años. Pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda un ser humano, después de morir, para que le den nuevamente cuerpo? Respuesta. Eso depende del destino de cada cual. Unos renacen inmediatamente, y otros demoran mucho tiempo para regresar. Pregunta. ¿Un estudiante que haya empezado a despertar conciencia, al morir se puede dar cuenta del proceso de retorno? Respuesta. Quien despierta conciencia, no necesita aguardar el momento de la muerte para recordar las vidas pasadas, puede recordarlas en vida, aquí y ahora. Pregunta. ¿Considera la Gnosis justo, el hecho de que millones de seres humanos vivan en la más completa ignorancia, sobre la evolución, el retorno, la realización, y el despertar de la conciencia? Respuesta. Nosotros los gnósticos, consideramos injusto el que no hay predicadores suficientes, o mejor dijéramos, misioneros en mucha cantidad, como para llevar las enseñanzas a todas partes. Mas no tenemos la culpa de todo esto. Lo que sucede es que a la humanidad, lo único que le interesa, es divertirse, conseguir dinero, entregarse a los placeres. Si la gente fuera más comprensiva, se preocuparía por estas enseñanzas, y las divulgaría. Pregunta. ¿Qué es la muerte segunda, y qué tiene que ver con el retorno? Respuesta. La muerte segunda, marca el fin de nuestras pasiones animales en los mundos infiernos. Esto significa que al fin los condenados, los perdidos, llegan a la pureza original, y cuando esto sucede, salen de los abismos infernales, los cuales existen dentro del interior de la tierra. Entonces, como ya dijimos, tales almas vuelven a evolucionar, desde la piedra, hasta el hombre. Pregunta. ¿Hasta cuándo será posible, que la humanidad pueda entender el porqué de los retornos? Respuesta. La humanidad sólo podrá entender el porqué del retorno, cuando logre el despertar de la conciencia. Pregunta. ¿Por qué las gentes nacen y mueren, y vuelven a repetir el mismo disco? Respuesta. Ciertamente las gentes repiten, como dice usted, el mismo disco, quiero referirme a la ley de recurrencia. En cada vida volvemos a repetir todo lo que hicimos en la anterior, mas sufrimos las consecuencias de lo bueno y de lo malo, que en la pasada vida hicimos. Esto es un círculo vicioso, repetición de dramas, escenas, amores, reencuentro con las mismas personas, etc. Pregunta. ¿Cómo haremos para salir de tantas repeticiones? Respuesta. Sólo santificándonos, podemos libertarnos de la ley de recurrencia. Pregunta. ¿Quién nos manda a tomar de nuevo cuerpo físico? Respuesta. A este mundo nos mandan los ángeles del destino. Ellos tienen anotados en sus libros, nuestras buenas y malas acciones. Pregunta. ¿Si después de muerto el cuerpo, el alma va al cielo, como dicen muchas religiones, ¿por qué mejor no se queda allá? Respuesta. El cielo es un premio y una recompensa, por nuestras buenas acciones, mas cuando se acaba la recompensa, entonces, es claro que tenemos que volver a este mundo. Pregunta. ¿Será cierto que hay infierno? Respuesta. El infierno con llamas, el hoyo aquel con carbones encendidos, y diablos contenedores, es un símbolo que corresponde a una tremenda realidad. Existen los mundos infiernos, mundos inferiores, regiones de amarguras, dentro del interior del planeta tierra. En esos abismos viven las almas perdidas. Pregunta. Si algunas almas van al infierno, ¿cómo podemos hacer para librarnos de esas llamas? Respuesta. Enseñar la doctrina a tales almas, es nuestro deber, y sería injusto, como ya dije en una pregunta anterior, no predicar la enseñanza en todas las regiones del mundo. Pregunta. ¿Es cierto que las almas caen en un pozo lleno de llamas, y no se queman? Respuesta. Dentro del interior de la tierra, existe el fuego y el agua. Las almas fracasadas, se identifican con estos elementos de la naturaleza y sufren. Mas el fuego no puede quemarlas, ni el agua ahogarlas, porque las almas son incorporeas, sutiles. Mirado desde otro ángulo, este asunto de las llamas, quiero decirle a usted que tales flamas, o candelas, simbolizan nuestras pasiones animales. Pregunta. ¿Quién vio esas llamas, y se dio cuenta que ahí estaban las almas? Respuesta. Cualquier persona inteligente, sabe que dentro del interior de la tierra, existe el fuego líquido. Los volcanes así lo indican. No se necesita ser sabio para ver las llamas. Cualquiera puede verlas en los cráteres, mezclados con lavas, y gases inflamables. Pregunta. ¿Qué es la región purgatorial? Respuesta. Las religiones hablan sobre el purgatorio, y la región purgatorial. En realidad existen zonas moleculares inferiores y sumergidas, situadas, situadas más allá de la cuarta dimensión. En tales zonas, muchas almas que aspiran a la luz, se purifican, eliminando sus pecados. Pregunta. ¿Será cierto que creyendo en Dios, se puede uno escapar del infierno? Respuesta. Muchas personas creen en Dios, y sin embargo, no se escapan del infierno. Si quiere uno escaparse de la región de las tinieblas, necesita volverse santo. Pregunta. ¿Será cierto que aprendiéndose uno, los capítulos de la Biblia de memoria, se libra del infierno? Respuesta. En los infiernos hay muchas gentes que se saben la Biblia de memoria, con puntos y comas. Pregunta. ¿Podría alguien salvarse, con sólo creer en lo que está escrito en la Biblia? Respuesta. La fe sin obras, es fe muerta. Necesitamos fe viva, y ésta debe fundamentarse en las buenas obras. Es urgente vivir de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta. ¿Es una obligación retornar? Respuesta. Mientras no lleguemos a la perfección, nos mandarán a este mundo los ángeles del destino. Pregunta. ¿El retorno será favorable para pagar nuestras malas acciones? Respuesta. Todos los sufrimientos que tenemos en este mundo, se deben a las malas acciones de nuestras vidas pasadas. Pregunta. ¿Siempre regresamos en la misma familia? Respuesta. El yo, continúa en su propia semilla. Esto significa que continuamos en nuestros descendientes, es decir, regresamos a la misma familia. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre retorno y reencarnación? Respuesta. Los egos retornan incesantemente, para repetir dramas, escenas, sucesos, aquí y ahora. El ego retorna para pagar karma, y satisfacer deseos. La palabra reencarnación, es muy exigente. Nadie podría reencarnarse, sin antes haber eliminado el ego. Absurdo sería, confundir la reencarnación con el retorno. El humanoide de conciencia dormida retorna. Maestros como Jesús, Buda, Krishna, etc., reencarnan a voluntad. Capítulo cuarto. La ley del karma. Pregunta. ¿Qué se le puede contestar al profano, cuando al hablarle del retorno, dice que no puede creer en él, puesto que nadie ha ido y vuelto para contar lo que ha visto? Respuesta. Los días van y vienen. Los soles regresan a su punto de partida después de miles de años. Los años retornan una y otra vez. Las cuatro estaciones de primavera, verano, otoño e invierno, siempre retornan, de manera que no hay necesidad de creer en el retorno, puesto que es tan evidente, que todo el mundo lo está viendo todos los días. Así también las almas retornan, regresan a este mundo. Eso es una ley que existe en todo lo creado. Pregunta. ¿Cómo podemos demostrar la existencia del retorno? Respuesta. Despertando la conciencia, podemos evidenciar todos, la ley del eterno retorno. Nosotros tenemos sistemas, métodos de despertar la conciencia. La persona que está despierta, puede recordar todas sus vidas pasadas. Para quien recuerda sus vidas pasadas, la ley del eterno retorno es un hecho. Pregunta. ¿Por qué hay algunas personas que estando bien preparadas, que trabajan mucho, y luchan por conquistar una posición, no lo logran, y en cambio otras con menos preparación, y sin esfuerzos, logran el éxito deseado? Respuesta. Todo depende de la ley del karma. Esta palabra, karma, significa, acción y consecuencia. Si en vidas pasadas hemos hecho mucho bien, entonces triunfamos con felicidad en la vida presente. Mas si en vidas pasadas hemos hecho mal, entonces fracasamos en nuestra vida actual. Pregunta. ¿Por qué existen familias que por más que se esfuerzan, no logran tener amigos por ningún lado, y para otros es tan fácil conquistarlos, a donde quiera que van? Respuesta. En vidas anteriores hemos tenido muchos amigos y enemigos. Al retornar o regresar a este mundo, nos volvemos a reencontrar con esas amistades, y con esos adversarios, y entonces todo se repite tal como sucedió. Mas hay también gentes difíciles, que no gustan de tener amigos, misántropos diríamos, gentes que se ocultan, que se alejan, que se apartan de la sociedad, solitarios por naturaleza y por instinto. Cuando tales gentes retornan a este mundo, suelen verse solos, nadie simpatiza con ellos. En cambio hay otras personas que en vidas pasadas, supieron cumplir sus deberes con la sociedad, para con el mundo, y hasta trabajaron a favor de sus semejantes. Es lógico que al retornar a este mundo, se vean rodeados por aquellas almas, que en el pasado o pasadas vidas, formaron su ámbito, y entonces gozan como es natural, de mucha simpatía. Pregunta. ¿A qué se debe que algunas amas de casa, no encuentren nunca quien les ayude fielmente, aunque traten bien a sus servidores, y otras en cambio, todos les son fieles? Respuesta. Aquellas amas de casa que no cuentan con servidumbre fiel, y sincera, fueron en vidas anteriores, déspotas, crueles con sus criados, y ahora no encuentran realmente quien les sirva, pues ellas nunca supieron servir en el pasado, y eso es su consecuencia. Pregunta. ¿Por qué hay personas que desde que nacen, están trabajando sin descanso, como si estuvieran sufriendo una condena, hasta que se mueren, en cambio otras viven bien sin tanto trabajo? Respuesta. Eso se debe a la ley del carno. Las personas que trabajan excesivamente, y no progresan, en vidas pasadas hicieron trabajar mucho a otras, explotando a sus súbditos, en forma despiadada, y ahora sufren la consecuencia, trabajando inútilmente, pues no progresan. Pregunta. Mi hijo contrajo matrimonio, y le fue sumamente mal. Las empresas donde él trabajaba quebraban. Solicitó un préstamo al banco para poner un negocio, y fue rotundamente al fracaso. Todo lo que él emprendía fracasaba. Tuvo que divorciarse de su esposa, de tantos disgustos que tenían. Después de algún tiempo, contrajo nuevas nupcias, y aquel hombre al que solo le faltó pedir limosna, ahora se encuentra muy bien, y cada día va en aumento su éxito. ¿A qué se debe esto? Respuesta. Existen tres vínculos matrimoniales. El primero, kármico, el segundo, dármico, y el tercero, cósmico. Los primeros, son de dolor, miseria, hambre, desnudez, desgracia. Los segundos son de éxito, dicha, amor, progreso económico, etcétera. Y los terceros, son únicamente para las almas selectas, puras, santas, y traen como es natural, felicidad inagotable. Sobre el caso que usted me pregunta, debo decirle que pertenece al primer orden de estos tres estados matrimoniales, kármico, no hay duda que su hijo, y su primera esposa, sufrieron lo indecible, pagando las malas acciones de sus vidas anteriores. Es claro que ellos en antiguas vidas, fueron también marido y mujer, mas hicieron mucho mal. No supieron vivir, y el resultado fue el dolor. El nuevo matrimonio de su hijo, fue benigno desde el punto de vista económico. Podemos catalogarlo como de buena suerte, dármico, diríamos, resultado de buenas obras en vidas anteriores. La segunda esposa, también vivió con él en vidas pasadas, y como quiera que con ella observó una conducta mejor, el resultado es que ahora, le cambió su suerte, le mejoró su vida, eso es todo. Pregunta. Mi hijo tiene cinco años de enfermo, hemos gastado mucho en doctores, y no le encuentran la causa exacta de la misma. Unos nos dicen que tal vez sea un choque nervioso, ya que ha sido un muchacho bastante inteligente en sus estudios. Otros suponen que ha sido víctima de trabajos de hechicería. ¿Usted qué opina? Respuesta. A todas luces resalta con entera claridad meridiana, un castigo, un karma mental, por mal uso de la mente en vidas anteriores. Si usted quiere que su hijo se sane, luche por sanar a otros enfermos mentales, con el propósito de modificar la causa originaria. Recuerde que sólo modificando la causa, se modifica el efecto. Desafortunadamente, los enfermos tienen una marcada tendencia a encerrarse dentro de su propio círculo. Rara vez en la vida, se ve el caso de que un enfermo, se preocupe por curar a otros enfermos. Si alguien lo hace, es claro que sana de sus propios dolores, yo le aconsejo, ya que en este caso preciso, su hijo no podría dedicarse a sanar a otros, hacerlo usted en nombre de él. No olvide las obras de caridad. Preocúpese por la salud de todos los enfermos mentales, que encuentre a su paso. Haga bien por toneladas. Tampoco olvide que en el mundo invisible, existen maestros muy sabios, que pueden ayudarle en este caso concreto de su hijo. Quiero referirme ahora en forma específica, al glorioso ángel Adonai, el ángel de la luz, y de la alegría. Ese maestro es muy sabio, y si usted se concentra intensamente, rogándole en nombre del Cristo, sanar a su hijo, esté plenamente seguro, de que de ninguna manera, se negaría a hacer esa obra de caridad. Mas no olvide, a Dios rogando, y con el mazo dando, suplique y haga bien por toneladas, ese es el camino. Pregunta. Tuve la oportunidad de presenciar un caso, de un matrimonio en Santa Marta, Colombia. Tenían un negocio muy grande, y de un momento a otro, se les incendió. De ahí, el señor se enfermó, y murió tuberculoso. Veinte años después, encontré que su esposa, estaba a punto de morir, también tuberculosa. ¿A qué se debería eso? Respuesta. Es bueno que usted sepa, que la tuberculosis, se debe a la falta de religión en vidas anteriores, el materialismo a la vida, sin devoción, y sin amor a Dios. Si el señor murió tuberculoso, pues, esa es la causa y si perdió sus bienes, es claro que acabó con las propiedades de otras personas en su vida anterior. Quemó, y le quemaron, dañó, y le dañaron. Eso se llama karma, castigo. A la esposa no alcanzó de afectarla en todo la tuberculosis, porque la falta de religiosidad en vidas anteriores, no fue del todo tan cruda. Hubo algo ligero de espiritualidad. Pregunta. Tengo un hijo muy bueno que trabajaba, y todo lo que ganaba, me lo entregaba, pero se enamoró de una señora de edad, amiga mía, que tenía tres hijos de un señor casado. Se juntó sin casarse a vivir con ella, y aún a pesar de que él trabajaba, no le rendía el dinero, al grado de que recurrió a mí, exigiéndome una cantidad de dinero, diciéndome que iba a emprender un negocio, cosa que nunca hizo, pero en cuanto se acabó lo que le entregué, la señora lo dejó. Ahora vive solo, trabaja, pero él está totalmente arruinado. ¿A qué se debe esto? Respuesta. A simple vista resalta el adulterio, con todas sus dolorosas consecuencias. Pérdidas de dinero, mala situación, sufrimientos morales intensivos, etcétera, etcétera. Ese es el resultado del error. Pregunta. Quisiérame informar a si podría mejorar su situación. Respuesta. Si en un platillo de la balanza cósmica, ponemos las buenas acciones, y en otra las malas, y estas últimas pesan más, es claro que la balanza se inclinará en nuestra contra, produciéndonos amarguras. Mas si ponemos buenas obras en el platillo del bien, podemos inclinar la balanza a nuestro favor. Entonces nuestra suerte mejorará notablemente. Si ese hijo suyo, se dedica a hacer el bien, su suerte mejorará. Pregunta. Tengo un hijo de 20 años, que desde hace dos años, no quiere vivir en el hogar, sino en casa de mis amigas. No ha querido estudiar, ni trabajar. Viene por un mes a la casa, se siente feliz por unos días, y después a disgustarse con todos. Entonces se va otra vez de la casa. Quisiera que me dijera usted, ¿a qué se debe esto? Respuesta. Ese hijo, solo le ha creado problemas. Es claro que el resultado del desorden, será el dolor. No hay duda de que él, no sabe, ni quiere aprender a vivir. Pero, hay que tratarlo lo mejor posible, con infinita paciencia y amor. No hay duda de que en un futuro, tendrá fuerte tropiezos, con amargas consecuencias. Entonces comenzará a comprender, la necesidad de establecer el orden en su vida. Capítulo 5. Fantasmas. Pregunta. ¿Usted ha visto alguna vez algún fantasma? Respuesta. Algunas personas creen en los fantasmas, otras dudan, y por último hay algunas que se mofan. Yo no necesito de creer, ni de dudar, ni de reír, para mí los fantasmas son un hecho. Pregunta. ¿A usted le consta? ¿Usted los ha visto? Respuesta. Amigo mío, no está por demás relatarle un caso muy interesante. Era yo muy joven todavía y ella se llamaba Ángela. Novia por cierto muy singular, hoy ya muerta. Cierto día, aún ella con vida, resolví alejarme sin despedirme. Me fui hacia las costas del Atlántico y hube de hospedarme en casa de una señora anciana, noble mujer que no me negó hospitalidad. Establecí mi habitación dentro de la misma sala, cuya puerta daba directamente a la calle. Mi cama, un catre de lona totalmente tropical, y como quiera que había mucho mosquito, zancudo, etcétera, no dejé de protegerme con un pabellón muy fino y transparente. Una noche yacía en mi lecho dormitando, cuando de pronto alguien tocó tres veces a mi puerta acompasadamente. En instante en que me senté para levantarme, y salir a la puerta, sentí un par de manos penetrar a través de mi pabellón. Estas se acercaron a mí peligrosamente acariciándome el rostro. Pero, la cosa no quedó ahí. Además de aquellas manos, apareció todo un fantasma humano con la semblanza manifiesta de aquella novia, que francamente no me interesaba. Lloraba el angustiado fantasma diciéndome frases como estas. Ingrato, te alejaste sin despedirte de mí, y yo tanto que te quería, y te adoraba con todo el corazón, etcétera, 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 y otras cosas. Quise hablar, mas todo fue inútil, porque se me trabó la lengua. Entonces mentalmente le ordené a aquel fantasma que se retirara inmediatamente. Nuevos lamentos, nuevas recriminaciones, y luego dijo, me voy pues, y se alejó despacito, despacito. Mas cuando yo vi que la aparición aquella se marchaba, un pensamiento nuevo, una idea especial surgió en mi entendimiento, me dije a mí mismo. Este es el momento de saber qué cosa es un fantasma, de que está hecho, que tiene de real. Es obvio que al pensar así de esta manera, desapareció en mí el temor, y se me destrabó la lengua. Entonces pude hablar y ordené al fantasma así. No, no se vaya usted, regrese, necesito platicar con usted, el fantasma respondió. Bueno me regreso, está bien pues, no está de más afirmar que la palabra fue acompañada de la acción, y vino otra vez el fantasma hacia mí. Lo primero que hice fue examinar mis propias facultades, para evidenciar si estaban funcionando correctamente. No estoy borracho, me dije, no estoy hipnotizado, no soy víctima de ninguna alucinación, mis cinco sentidos están correctos, no tengo por qué dudar. Una vez que pude verificar el buen funcionamiento de mis cinco sentidos, procedí entonces a examinar al fantasma. Deme usted la mano, le dije a la aparición. Es ostensible que ésta no rehusó mi exigencia y me extendió su diestra. Tomé el brazo de la singular figura que tenía frente a mí, y pude notar una marcha rítmica normal como si tuviese corazón. Ausculté el hígado, bazo, etc. Y todo marchaba correctamente. Pero, la calidad de aquella materia, parecía más bien como protoplasma, sustancia gelatinosa, a veces semejante en el tacto al vinilo. El examen aquel lo hice a la luz de un foco debidamente encendido, y duró algo así como media hora. Después despedí al fantasma diciendo. Ya puede usted retirarse, estoy satisfecho con el examen, y el fantasma haciendo múltiples recriminaciones se retiró llorando amargamente. Momentos después, la dueña de casa tocó en la puerta. Creía que le había faltado al respeto a la casa. Vino diciéndome que me había dado hospitalidad a mí solo, y que se extrañaba de que estuviera metiendo mujeres en la habitación. Dispense usted señora, fue mi respuesta. Yo no he traído ninguna mujer aquí, me ha visitado un fantasma y eso es todo, es claro que le narré la historia. La dama aquella quedó convencida, y se estremeció terriblemente cuando percibió un frío espantoso dentro de la habitación, y en pleno clima cálido. Esto le confirmó la veracidad de mi relato. Yo anoté día, fecha y hora del acontecimiento, y más tarde cuando me encontré con aquella novia, le relaté mi historia. Ella se limitó a decirme que en esa noche, y a esa hora por mí citada, dormía y soñaba que estaba en un lugar de la costa, y que platicaba conmigo dentro de una habitación semejante a una sala. Es claro, me dije a mí mismo. La dama se acostó pensando en mí, y su fantasma me visitó. Lo curioso fue que varios meses después, aquella dama murió, y estando una noche yo descansando en mi lecho, se repitió el fenómeno, mas esta vez aquel fantasma resolvió acostarse junto a mí, lleno de ternuras y de cariño. Como quiera esto se estaba volviendo bastante feo, no me quedó más remedio que ordenarle en forma muy severa que se retirara para siempre, y no me molestara jamás en la existencia. El fantasma así lo hizo y jamás volvió. Pregunta. Muy interesante su relato señor, quisiera usted narrarnos otro caso parecido. Respuesta. Con mucho gusto, amigo mío. En cierta ocasión llegó a la ciudad una pobre mujer joven, en pésima situación económica. Se trataba de una muchacha honrada y me solicitó trabajo. No tuve inconveniente en darle trabajo de sirvienta en casa, y resultó ella ser muy hacendosa. Desgraciadamente a los pocos días de trabajar en casa, se presentaron una serie de fenómenos psíquicos extraordinarios, que no solamente turbaron a mis familiares, sino también a las gentes de la vecindad. En presencia de ella, los platos se levantaban en el aire para estrellarse contra el piso, y convertirse en fragmentos. Las mesas, las sillas, danzaban solas, y caían piedras dentro de nuestro domicilio. No resultaba muy agradable para nosotros, el que en los precisos instantes de estar comiendo, cayeran dentro de los alimentos piedras, tierra, etc., etc. La joven aquella tenía en su mano derecha, un anillo misterioso con una inscripción que a la letra decía así. Recuerdo de tu amigo, Luzbel. Lo más interesante es que aunque aquella mujer estuviese en desgracia, hablando económicamente, no dejaba de recibir del citado amigo algunas monedas, que le alcanzaban para comer. Tales dineros venían por el aire, y ella las recogía sencillamente. Contaba la muchacha que su ya citado amigo, le decía que vivía en el mar, y que quería llevársela para el fondo del océano. Muchas veces hicimos conjuraciones para alejar a su camarada invisible, mas este retornaba con más fuerza volviendo a sus andanzas, y las gentes como es natural, no dejaban de alarmarse. Algunos jóvenes se enamoraban de ella, mas cuando intentaban acercarse a su dama, llovían piedras sobre ellos, y horrorizados huían despavoridos. Más tarde, aquella muchacha se alejó de todos estos contornos de la ciudad. ¿Qué se hizo? No lo sabemos. Lo que sí pudimos comprobar, es que su tal amigo Luzbel, era sencillamente un elemental del océano. No hay duda de que ella tenía mucho de naturaleza de elemental. Así nos lo decían sus ojos, sus miradas, su cuerpo, su forma de ser, etc, etc. Capítulo sexto. Acontecimientos humanos. Pregunta. Voy a relatarle un caso que me aconteció hace algún tiempo. Dejamos la casa en que vivimos durante 11 años, y en la que nos fue bastante mal. Como se habían quedado algunas cosas, regresamos mi tía y yo a los pocos días. Al entrar, inmediatamente nos vino un olor a cadáver putrefacto. Como quiera que la casa había quedado totalmente limpia, con la curiosidad, subí a la planta alta para revisar, y entré a una de las recámaras viendo en el lugar donde estaba una de las camas, un hoyo profundo como si fueran a meter una tau. Lancé un grito y al oírlo mi tía, subió. Al verme tan espantada, salimos inmediatamente de ahí, regresando a la casa donde habitábamos. De ahí, empecé a no tener apetito. Poco a poco comía menos hasta que llegó el momento en que no podía pasar alimento alguno. En dos meses adelgacé 20 kilos. Tuvieron que internarme en un sanatorio, y me auscultaron todos los especialistas. Ninguno daba que tenía, y estaba muriéndome con un dolor en el estómago que no me dejaba ni un minuto. Medicinas, comidas, nada podía pasar, todo tenía que ser inyectado. A los 8 días de haberme internado, entré en estado de coma, los médicos desfallecieron por sanarme. Pronosticaron que era cáncer, y mi cuerpo en realidad exhalaba el olor del cuerpo canceroso. Quisieron operarme, y mis familiares no lo permitieron, veía siempre junto a mí, a un médico con vata blanca, desconocido para mí y para mis familiares, pues no tenía existencia en el mundo físico. Tal Galeno, para todos invisible, excepto para mí, me reanimó y prometió sanarme. Ciertamente la palabra se cumplió, y fui curada milagrosamente. Cuando los doctores me operaron con el propósito de descubrir la causa causorum de mi enfermedad, con asombro descubrieron que estaba totalmente sanada. El supuesto cáncer no existía. ¿Podría usted decirme qué sucedió? ¿Cuál fue el motivo de esta enfermedad? Esto ha sido para mí, siempre un enigma. Respuesta. Con el mayor gusto daré respuesta a su pregunta. Permítame decirle señorita, que en su pasada existencia, acaecida precisamente aquí en la ciudad capital de México, usted cometió un acto de magia negra con otra persona, produciéndole muerte, y el resultado fue su misteriosa enfermedad. Si sanó, si no murió, se debe esto a buenas acciones que permitieron disminuir su karma. Fue asistida ciertamente por un médico invisible, y de ello usted debe de estar inmensamente agradecida. Pregunta. Del primer matrimonio de mi padre fuimos tres. Cuando mi hermano mayor contaba con un año, se lo quitaron a mi madre. Después cuando yo tenía cinco años, mi madre me entregó a mi papá, el cual vivía con su mamá y mi hermano mayor. Durante toda mi niñez, nunca tuve el cariño de ninguno de ellos, pues como mi abuelita me odiaba tanto, ellos por no contrariarla, no me hacían caso. De mi madre nunca supe si vivía hasta que tuve quince años. Ella sí me dio cariño hasta que murió hace diez años. Quisiera que usted me dijera, ¿por qué no he podido alcanzar la felicidad, y el amor de un hombre, y a qué se debió el odio tan grande por parte de mi abuela? Respuesta. Dele usted vuelta a la medalla de su relato y tendrá la respuesta. Es obvio que todos estos sucesos de su vida, son una repetición de la pasada existencia donde usted, en vez de ser la víctima, fue la victimaria. Aquellos que hoy le han proporcionado tantos dolores, fueron en el pasado sus víctimas. Eso es todo. Recuerde que la ley del karma, es el fiel balance de todos nuestros casos. No puede existir efecto sin causa, ni causa sin efecto. Usted ha recogido las consecuencias de sus mismos actos. Si usted recordara su vida anterior, o sus vidas anteriores, podría verificar la realidad de mis palabras. Pregunta. ¿Podría usted explicarme por qué en la vida no encuentro un amor, a pesar de desearlo mucho? Respuesta. Basados en la ley de acción y consecuencia, recogemos lo que sembramos. Por consecuencia lógica vemos que usted sembró tempestades, y recogió rayos. Pregunta. ¿Quisiera usted relatarnos algún caso concreto de enfermedad, por causa de malas acciones en vidas anteriores? Respuesta. Con el mayor gusto. En mi pasada reencarnación, conocí el caso de un bandido que fue fusilado. Esto acaeció en un camino. Al bandolero se le llamaba con el apodo de golondrino, y cayó en manos de la justicia. Se le ató a un árbol, y se le aplicó la pena máxima. Mucho después aquel hombre renació en cuerpo femenino. Un día cualquiera sus parientes me solicitaron ayuda. Una señorita muy distinguida, dentro de la cual estaba encarnada el alma del golondrino, echaba espuma por la boca, se retorcía horriblemente, y gritaba llena de espanto, pronunciando frases como las siguientes. Ya viene la policía por mí, dicen que soy un ladrón, un salteador de caminos, me tienen atado a este árbol, y me van a fusilar. Estas últimas palabras iban siempre acompañadas de movimientos en las manos, y de esfuerzos como si quisiese desatar lazos invisibles, extrañas cuerdas. Nuestras investigaciones nos permitieron saber el caso concreto. Se trataba pues, de una repetición mental del episodio final en la vida anterior de esta alma, que ahora estaba encarnada en cuerpo de mujer. Los psiquiatras fracasaron rotundamente, no lograron la curación. Nosotros tuvimos que apelar a ciertas conjuraciones mágicas, y el resultado fue asombroso, la enferma sanó radicalmente. No hay duda de que fuimos asistidos por el poder divino del Espíritu Santo. Pregunta. Vivíamos en una casa con el número 13 en la puerta, y éramos 13 de familia. Durante 11 años en esa casa, no hubo más que enfermedades y miseria. ¿Podría usted decirnos a qué se debió esto? Respuesta. Con el mayor placer responderé a su pregunta, distinguida señorita. Recuerde usted el viaje de la nave cósmica Apolo 13. Fue un fracaso completo, se aplazó el plan de la conquista del espacio por los Estados Unidos. Estuvieron a punto de percer sus tres tripulantes, etc. Me viene a la memoria en estos instantes, el recuerdo de una noche de año nuevo. Trece personas nos hallábamos reunidas alrededor de una mesa. Fue entonces, cuando en pleno banquete dije a los invitados, uno de los trece que estamos aquí reunidos morirá muy pronto. Tal profecía se cumplió algunos meses después, cuando falleció ciertamente uno de aquellos invitados. No se extrañe pues, por el fatídico trece. Tal número es muerte, fatalidad, tragedia, dolor. Empero, también trae el trece nuevas situaciones, pues la muerte y la vida se hayan íntimamente relacionadas. Es claro que ustedes estaban pagando espantoso karma. Eso es todo. Pregunta. ¿Podría usted decirme por qué siempre he fracasado en el amor, cuando he estado a punto de alcanzar la felicidad, se me escapa de la mano, aún a pesar de que siempre dicen que me quieren, se alejan de mí para casarse con otra? Respuesta. Con el mayor gusto le responderé a su pregunta, distinguida dama. Es claro que su problema no podría ser debidamente comprendido, si ignoramos la ley del eterno retorno. Todos los casos son una repetición incesante de las distintas vidas pasadas. Todo ser humano en el pasado, ha contraído diversos matrimonios, ha establecido relaciones sexuales con otras personas, etc., el resultado de tales asociaciones conyugales puede ser buena, mala, o indiferente. Si nos hemos portado mal con determinado cónyuge, en una nueva vida se establece el reencuentro con sus consecuencias. Fracasos matrimoniales, frustramiento de bodas, ruptura de relaciones amorosas, etc. Lo más grave de todo esto es la separación legal obligada por tal o cual motivo, y sobre todo cuando hay amor. Capítulo séptimo. Interesantes relatos. Pregunta. Una noche de abril de 1968, estando profundamente dormido, escuché gritos y ruidos como de gente que quebraba vidrios y peleaba en la calle. Temiendo que quebrasen un vidrio de mi automóvil el cual se quedaba en la calle, me levanté, tomé unas pantuflas y los pantalones, y me fui por el pasillo. Atravesé la estancia y me asomé por la ventana levantando la cortina, y descubrí con sorpresa que no había gente, ni ruidos, y en cambio había paz y tranquilidad, iluminación plena de la calle, y mi coche en perfecto estado. Pensando en que había sido producto de una ilusión o pesadilla, regresé nuevamente por el pasillo hasta la puerta de la recámara, y al abrir esta y penetrar unos cuantos pasos, me quedé estupefacto al verme en la cama profundamente dormido junto a mi esposa, con los brazos fuera de las cobijas, la pierna izquierda totalmente destapada, y la cara recostada del lado izquierdo. Al ver esta escena, me entró un terrible pavor y me sentía traído hacia mi cuerpo, como si este tuviera imán. Desperté muy sobresaltado con fuertes latidos de corazón, y un sudor frío en todo el cuerpo. ¿Puede usted decirme, qué fue lo que realmente sucedió? Respuesta. En este caso concreto hubo lo que se llama un desdoblamiento. Su alma estaba ausente del cuerpo físico. Es claro que durante el sueño normal, común y corriente, toda alma sale del cuerpo, y de ámbula por ahí. Iba a distintos lugares, regresando luego a su cuerpo físico en el instante preciso del despertar. Precisamente el estado de vigilia viene cuando el alma entra otra vez a su cuerpo de carne y hueso. Lo interesante de su caso, fue que al regresar su alma a la recámara, pudo ver su cuerpo físico dormido en la cama. Lo vio usted en la misma forma en que puede ver una mesa, o el automóvil para conducirlo, así también usted, es decir el alma, se mete en el cuerpo, despierta y viene el estado de vigilia, eso fue lo que le sucedió. Pregunta. En el año de 1958, después de regresar de una función de cine, me encontré con la novedad de que en la casa, estaba toda la familia preocupadísima por la desaparición de una tía que había salido desde temprano a la calle, dejando a sus niños solos en la casa, 4, de 3 a 6 años, los cuales estaban llorando de miedo y hambre. Los familiares habían ido a varias partes a buscarla, y todo había sido inútil. Entonces se organizaron para irla a buscar y preguntar por ella. A mí me tocó quedarme en la casa. Cerca de las 3 de la mañana, desperté sobresaltado, y vi la pieza totalmente obscura, pero de pronto se empezó a iluminar una figura ovalada en el centro de la habitación, se dirigió a la cama, llegó hasta el borde, y levantó la tela del mosquitero. Sentí como que se sentó un cuerpo a orilla de la cama, y tomó totalmente la figura de mi tía, a quien andaban buscando, diciéndome en voz alta lo siguiente. Hijito no te asustes. Soy tu tía, y te vengo a avisar que ya estoy muerta, y quiero que les avises donde pueden encontrar mi cadáver. Localiza a tu tío, y dile que me busquen en la delegación X, te pido mucho que cuiden y recen por mis hijos. Se levantó, bajó la tela del mosquitero y desapareció. Al siguiente día hice lo que me dijo, nadie me creía, hasta que se convencieron de que efectivamente en esa delegación, estaba su cadáver deforme porque murió en un baño de vapor. ¿Cómo fue posible que después de muerta una persona de datos, para la localización de su cadáver y pida por sus hijos? Respuesta. Después de la muerte del cuerpo físico, el alma vive en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Esto ya lo dijimos en un capítulo aparte, pero de todas maneras lo repetimos. Es claro que esa alma necesitaba informarte sobre su muerte. Era necesario ese informe, tenía hijos y debía cumplir con su deber. En este caso no hay duda de que esa alma fue ayudada por las leyes superiores, y se le permitió entrar en este mundo de tres dimensiones en el cual vivimos, para darte una información completa, para decirte dónde estaba su cadáver, hecho que fue debidamente comprobado, pues el cuerpo fue hallado exactamente en el lugar donde ella dijo que estaba, en una delegación de policía. Hechos son hechos, y tenemos que rendirnos ante ellos. Pregunta. Estando en una reunión óstica, una persona se me acercó a rogar que pidiera por la salud de su madre, quien prácticamente estaba desahuciada. Le prometí hacer todo lo posible por su curación. Después pedí al ángel Adonai que me ayudara, y me imaginé en la casa de la señora, simpática ancianita a quien yo encontraba acostada en su lecho, y que al verme sonreía alegremente, se sentaba y le ponía mi mano derecha en la frente, y mi izquierda tocándome el corazón. Me concentré fuertemente en el maestro Jesús, para que me ayudara. Vi cómo se restablecía, y sonriente ella me acompañaba hasta la puerta de su casa. En la siguiente reunión, la persona que me había pedido la ayuda, casi con lágrimas en los ojos, vino a darme las gracias, y decirme que su madre se había restablecido y que me mandaba saludos porque me había visto. ¿Cómo es posible que dos personas únicamente con fe, hayan logrado una curación casi milagrosa? Respuesta. Amigo mío, la fe obra milagros. El divino maestro Jesús dijo, Tened fe como un grano de mostaza, y moveréis montañas. Es claro que al imaginarse usted en forma vívida, estar junto al lecho de la enferma, se produjo un desdoblamiento. Su alma viajó hacia la enferma, y con ayuda del divino maestro, sanó a la paciente. No se extrañe pues de que lo hayan visto. Cuando el alma se desdobla, se hace muchas veces visible aún en remotas distancias. ¿No ha oído usted hablar de santos que hicieron lo mismo? ¿Que durante la oración en estado de éxtasis, se les vio en otros lugares sanando enfermos? Pregunta. A otra de las reuniones en que se hacía curación, llegó una señora aproximadamente de unos 60 años, quien traía una herida muy profunda de cuchillo en los brazos, y que mostró a todos los asistentes. Después el maestro hizo conjuraciones y todos pronunciamos las palabras que él decía. Posteriormente la hizo sentar. En la siguiente reunión, nos mostró nuevamente los brazos, y ya casi estaba curada la herida. Se hizo la misma operación, y en la tercera ocasión nos mostró los brazos viendo con sorpresa, que ya no había ni cicatriz en donde antes había verdaderas tajadas de carne. ¿Qué fue lo que ocurrió para que esta persona curara tan perfecta y rápidamente? Respuesta. A. Entiendo que usted me está hablando de reuniones gnósticas. Ciertamente son muy interesantes esas asambleas. Recuerde usted que los primitivos cristianos fueron gnósticos, y que realizaban curaciones maravillosas. No se extrañe pues de que en esas reuniones, bajo la dirección del maestro que instruye a la congregación, se haya realizado otro milagro semejante. Los gnósticos invocan a los seres divinos que viven en el mundo invisible, para que realicen curaciones de esta clase. No hay duda de que esto fue lo que sucedió y la paciente sanó radicalmente. Pregunta. Alrededor del año 1962, aproximadamente por el mes de noviembre, días en que yo apenas empezaba a asistir a las conferencias gnósticas, se presentó un señor de aspecto raro, que reflejaba preocupación y tenía una mirada vaga y misteriosa. Pidiósele ayudar a sacarle entidades tenebrosas de su cuerpo, que le estaban dañando y le habían producido una hinchazón en las piernas, las cuales nos mostró. El maestro accedió y pronunció la conjuración de los siete. Dio unos pases magnéticos, comenzando el individuo a retorcerse y a dar gritos, aullidos, y quejarse como si sintiera inmensos dolores, al mismo tiempo que hacía gesticulaciones y movimientos, como si algo saliese de él. Después empezó a sentirse un fuerte olor nauseabundo. Posteriormente hubo una pausa en que parecía haber descansado. El maestro dio tres palmadas incorporándose el hombre, diciendo que no se acordaba de nada. En tres sesiones tenía las piernas perfectamente bien, y no se quejaba más de las famosas entidades. ¿Podría explicarme qué fue lo que pasó, y cómo fue posible su curación? Respuesta. Estos son los casos de posesos de que habla el Evangelio cristiano. Jesús ponía la mano sobre los posesos, y ordenaba a los demonios salir fuera de ellos, y es claro que estos obedecían. Los apóstoles también recibieron ese poder. Jesús le confirió tal autoridad, y pudieron exorcizar a los demonios y arrojarlos fuera de los cuerpos de los pacientes, para que sanasen. Así pues, el caso que usted me cuenta no es el único. Las enfermedades son producidas precisamente por las entidades tenebrosas que se meten dentro del cuerpo de los enfermos. Muchas tribus indígenas de América, conocen estos misterios. Sé del caso de muchos sacerdotes indígenas, que antes de curar a sus enfermos, los exorcizan, con el sano propósito de eliminar las entidades tenebrosas que causan la enfermera. Si nuestros médicos siguieran el ejemplo de esos curanderos indígenas, es obvio que realizarían maravillas en el terreno de la medicina. El caso concreto que usted me cita es apenas normal, se exorcizó al enfermo y este sanó, eso es todo. No olvide que la ruda y la salvia, son plantas maravillosas que se pueden usar como saúmerio en los exorcismos. Capítulo octavo. El desdoblamiento. Pregunta. ¿Qué es el desdoblamiento? Respuesta. ¿Ignora usted realmente lo que es el desdoblamiento? Entiendo muy bien, señorita, que su pregunta es sincera. El desdoblamiento es sumamente simple y sencillo. Es un fenómeno natural como el comer, el beber, etcétera, etcétera. Es claro que cuando el cuerpo físico está adormitándose, el alma se sale de este, y viaja por todas partes, al regresar el alma, al meterse otra vez en su cuerpo, recuerda muchas veces los lugares donde estuvo, las personas con las que habló, etcétera, y a esto se le denomina sueños. Tal es realmente el desdoblamiento. Pregunta. ¿Esto solo puede hacerse en sueños, o también a voluntad? Respuesta. De todas maneras se necesita sueño para poder desdoblarse, aunque sea a voluntad. Pregunta. ¿El desdoblamiento no es peligroso? Respuesta. Me parece que hacerse uno consciente de sus propios fenómenos naturales, jamás puede ser peligroso. Uno debe hacerse consciente de los alimentos que come, de lo que bebe, del estado en que se encuentra su salud, y también del proceso del desdoblamiento, que ocurre en toda criatura viviente. Pregunta. Explícame usted la técnica para poder desdoblarme. Quisiera ir a París a voluntad. Respuesta. Aquello que hace usted siempre en forma involuntaria, inconsciente, aprenda a hacerlo en forma voluntaria y consciente. Siempre se ha desdoblado usted, en instantes al estar dormitando, toda alma se sale del cuerpo en forma desafortunadamente inconsciente. Haga usted eso mismo, pero en forma voluntaria y consciente, repito. Cuando se sienta en ese estado de la actitud propia del sueño, cuando comience a dormitar, imagínese ser como un fantasma sutil, vaporoso. Piense que se va a salir de su cuerpo. Comprenda que usted no es el cuerpo. Entienda que usted es un alma. Siéntase siendo alma, y levántese de su lecho con suavidad, delicadamente, como se levantan las almas. Esto que le estoy diciendo, tradúzcase en hechos concretos. No se trata de pensar, sino de hacer. Al levantarse, de luego un saltito dentro de su propia recámara, con la firme intención de flotar en el espacio. Así, es claro que si flota, es porque ya está fuera del cuerpo físico. Entonces puede salir de su recámara y flotar en el espacio. Puede irse a París, Londres, o al lugar a donde quiera. Mas si no flotaré, es porque se ha levantado de su cama con cuerpo físico, entonces métase nuevamente entre su lecho y repita el experimento. Pregunta. ¿Al flotar, el cuerpo físico queda en el lecho? Respuesta. Quiero que usted me entienda. Es claro que si usted flota en el medio ambiente circundante, es porque está fuera del cuerpo físico. En este caso concreto, debe usted comprender que su cuerpo ha quedado metido dentro de la cama, y que usted está fuera del cuerpo, y lejos de la cama. Pregunta. ¿Cuando uno se siente flotar, debe pensar que viaja a un lugar determinado? Respuesta. Quiero que usted comprenda que no se trata de pensar, sino de hacer, que es diferente. Por ejemplo, yo estoy viéndola a usted sentada en esa silla, mas si usted piensa que se va a levantar de esa silla, y se va a la calle y no actúa, es claro que ahí permanecerá sentada en la silla. Acción es lo que se necesita. ¿Me ha entendido? Comentario. Eso es lo que me gusta de la Gnosis, que todo lo que no entiendo, me lo explican claramente. Respuesta. Eso es claro, a nosotros nos gusta la exactitud en todo, la precisión. Pregunta. ¿Puede contarme algún caso concreto de desdoblamiento a voluntad? Respuesta. Con el mayor placer, distinguida señorita, voy a relatarle un caso personal. Quiero contarle a usted mi primer desdoblamiento. Era yo muy joven todavía, cuando resolví desdoblarme a voluntad. Recuerdo claramente que entonces, puse mucha atención en el proceso del sueño, y cuando ya me sentí dormitando, en ese estado de transición que existe entre vigilia y sueño, actué inteligentemente. Yo no me puse a pensar en que me iba a desdoblar, porque es obvio que me hubiera quedado pensando, y no hubiera realizado el anhelado experimento. Repito. Actué, me levanté con gran suavidad de mi propio lecho, y al hacerlo, se produjo una separación muy natural entre el alma y el cuerpo. El alma quedó afuera, y el cuerpo quedó en la cama dormido. Salí de mi casa a la calle, en forma espontánea y clara, y luego caminé por una calle solitaria. Deteniéndome en la esquina siguiente de la calle, reflexioné por unos instantes, sobre el lugar a donde debería dirigirme. Resolví marcharme a Europa. Es ostensible que tuve que viajar por encima de las aguas del Atlántico, flotando maravillosamente en el espacio luminoso. Me sentí lleno de una dicha inconcebible para los seres humanos, y al fin llegué a la ciudad de París. Caminando, o mejor dicho flotando en esa atmósfera luminosa, sentí instintivamente la necesidad de entrar en una casa. No me pesa haber penetrado en cierta mansión, lo curioso del caso fue el encuentro con un iniciado, que había conocido en antiguas reencarnaciones. Él también estaba fuera del cuerpo. Pude evidenciar ciertamente, que su cuerpo yacía dormido entre la cama. Junto a él, vi a una mujer y dos niños que también dormían. Entendí que se trataba de su esposa y de sus hijos. Saludé cariñosamente a mi amigo y al alma de su esposa, que estaba también fuera del cuerpo. No está de más decir, que como los niños aquellos dormían, sus almas estaban afuera. Trataron de asustarse aquellas almas infantiles con mi inusitada presencia. Comprendí la necesidad de retirarme, para evitar que tales almas espantadas, regresaran a sus respectivos cuerpos. Es incuestionable que si esto hubiera sucedido, los niños hubieran llorado entre la cama, y el llanto habría despertado a mi amigo y a su esposa. Entonces el diálogo se habría suspendido. Tanto el alma de mi amigo como la de su esposa, se hubieran visto obligadas a penetrar en sus respectivos cuerpos de carne y hueso. Todo esto comprendí en milésimos de segundo, y para evitar precisamente este problema, propuse a mi amigo abandonar la casa, para salir conmigo a dar una vuelta por las calles de París. Grande fue mi alegría cuando él aceptó. Nos fuimos juntos por las afueras de aquella gran ciudad, y hasta le aconsejé volver al camino, entrando en la senda de la luz. Por último le propuse visitar un templo maravilloso que existe en Alemania. Mi amigo declinó tal invitación, diciéndome que no podía hacer eso, porque debía concentrar su atención en los problemas de la vida práctica, puesto que tenía mujer, hijos, etc, etc. Me despedí de aquel iniciado, y suspendiéndome en la atmósfera, pasé por encima de unas grandes murallas, y luego me fui por una carretera, por un camino serpentino lleno de cuervas, hasta que llegué a un templo maravilloso. Frente a tal santuario, vi a muchas almas de distintas nacionalidades. Gentes que durante las horas del sueño, se escapaban de su cuerpo denso para llegar hasta aquí. Todas esas gentes reunidas en distintos grupos, platicaban entre sí. Hablaban del cosmos, de las leyes, de las reencarnaciones y del karma, de los misterios de la vida y de la muerte, etc. Busqué entre tales grupos, a cierto amigo hábil en el desdoblamiento, mas no lo hagé. Entonces me acerqué hasta el umbral del templo, y vi un jardín exquisito con flores deliciosas, que exhalaban un perfume embriagador. En el fondo se destacaba la silueta de un templo espléndido, iluminado por los esplendores de las estrellas. Quise entrar, mas el guardián intervino diciéndome. Este es el templo de la sabiduría. Retírate, todavía no es tiempo. Obedeciendo las órdenes, me retiré a cierta distancia, sin alejarme demasiado del umbral. Entonces me miré a mí mismo. Observé mis manos y mis pies espirituales, y hasta me permití el lujo de compararlos con las manos y pies de ese cuerpo de carne y hueso, que allá en la América Latina, en la tierra sagrada de los aztecas, había dejado dormido entre el lecho. Es evidente que todas estas comparaciones, dieron por resultado, que instantáneamente regresara a mi vehículo físico material, que roncaba profundamente dormido entre la cama. Entonces desperté sobresaltado diciéndome. Estuve en el templo de la sabiduría. ¡Qué dicha, qué felicidad! Todavía hoy, no puedo olvidar aquella luz tan blanca, tan inmaculada, que resplandecía en aquel santuario. Ciertamente, esa luz no parecía de ninguna lámpara física. Salía de todas partes, y no hacía sombra de ninguna especie. Pregunta. ¿Puede uno viajar a cualquier lugar, aún sin conocerlo? Respuesta. Yo fui a ese templo divino, y sin embargo, no lo conocía, me llevó dijéramos, un sentido telepático superior, podría decirle que me dio mi propio espíritu. Pregunta. Cuando se hace el desdoblamiento a voluntad, ¿puede recordar cuando despierta, a dónde fue? Respuesta. Es claro que si no recuerda, es porque no se ha desdoblado a voluntad, pues a mí me parece imposible que una persona que se desdobla a voluntad, que sale del cuerpo intencionalmente, conscientemente, no sea capaz de recordar lo que vio fuera de su cuerpo. Por ejemplo, cuando usted sale de su casa a la oficina, y luego regresa de la oficina a su casa, ¿recuerda lo que vio en la oficina? ¿El trabajo que ejecutó, las órdenes de su jefe? Contestación. Sí, recuerdo todo lo que hice en la oficina cuando regreso a la casa. Respuesta. Pues este es el mismo caso señorita. Recuerde que su cuerpo físico es una casa de carne y hueso. Si usted se sale a voluntad de tal casa, verá muchas cosas, y si se regresa a usted voluntariamente, también es obvio que recordará todo lo que vio y oyó. Capítulo 9. Fenómenos místicos. Pregunta. Cierta ocasión en que trataba de hacer ejercicio de meditación en el campo, me sentí salir del cuerpo como si me estremeciera. De pronto sentí que volaba a grandes velocidades, llegando en un par de segundos a Egipto. Descendí muy cerca de la esfinge, sintiendo el calor de la arena en la planta de los pies, pudiendo tocar las enormes y carcomidas piedras del gigantesco monumento, fue una gran sorpresa para mí, el ver tan claro panorama y tan vívida percepción del cielo, y una tenue brisa que venía del río Nilo que movía unas grandes y delgadas palmeras. Después de un breve descanso, sentí una especial atracción que me hizo elevarme del piso hasta flotar aproximadamente a la altura de la nariz de la esfinge, en la cual había una pequeña cavidad, por donde penetré hacia una escalera que descendía en forma muy estrecha, y seguía una cámara donde se encontraba un guardián vestido con un mandil, sandalias doradas, un tocado en la cabeza con una diadema dorada, que semejaba una cobra en actitud de picar, en la mano derecha, una lanza que me impedía pasar. Sus ojos eran de un azul verde muy penetrante, y su piel morena. No pronunció ni una sola palabra, solamente me examinó, y me hizo un saludo de pase, el cual contesté. Se sonrió, y recogiendo la lanza me hizo pasar con una amable reverencia. Penetré en una gran cámara donde se oían unos cantos muy leves, de un coro que pronunciaba oraciones en forma de cantos deliciosos. Había en el ambiente un humo de incienso de color rosado, el cual olía a un extracto de rosas rojas, y que hacía vibrar mi cuerpo de pies a cabeza. Había también muchos símbolos egipcios en las paredes, que a pesar de no entenderme eran muy familiares. Después de ver el rico decorado de aquella cámara, que indudablemente debe ser un templo muy especial, sonó un gong, y aparecieron tres maestros, los cuales tenían un rostro apacible y venerable, pero la mirada muy penetrante. Dos de ellos venían vestidos de amarillo, y uno con túnica blanquísima. Después de saludarme me dieron la bienvenida con un abrazo muy fraternal. Luego oficiaron una misa en un altar, que había entre dos columnas enormes con un gran escarabajo de oro, que resplandecía entre el humo del incienso. Después, se iluminó una pileta de agua cristalina que antes no había notado. Me acercaron a ella y empecé a verme con un rostro horriblemente negro y barbado, como de orangután. Luego vi muchos pasajes de mi vida, en donde cometí toda clase de pecado. Terminé gimiendo y llorando. Después me amonestaron, y me dieron consejos en forma simbólica, entregándome un escarabajo de oro macizo. Lo pusieron en mi mano derecha, cerrándomela y pronunciando unas palabras que yo no entendí, diciéndome que lo conservara, y me hiciera merecedor de tenerlo siempre a mi lado. Después me bendijeron, y regresé a mi cuerpo, despertando instantáneamente muy impresionado, y sin que hasta la fecha se me olvide ningún detalle. ¿Podría usted decirme qué sucedió, y qué significado tiene todo esto para mí? Respuesta. Con mucho gusto contestaré a su pregunta. A todas luces resalta con entera claridad meridiana, un desdoblamiento. Usted quedó dormido mientras meditaba y oraba, y entonces su alma salió del cuerpo, y fue a dar a Egipto, la tierra sagrada de los faraones. Quiero que usted comprenda que entró espiritualmente al templo misterioso de la esfinge. Me alegra mucho el que haya descubierto una puerta secreta en la misma nariz de la esfinge. Es obvio que no se trata de una puerta física, material. Es más bien una puerta invisible, para los sentidos físicos, pero perfectamente visible para la inteligencia y el corazón. Es ostensible que el templo de la esfinge, tampoco se encuentra en este mundo físico. Se trata de un templo invisible para los ojos de la carne, pero totalmente visible para los ojos del espíritu. Lo que le sucedió a usted, es algo muy similar a la experiencia aquella de San Pablo, el cual, como es sabido, fue llevado a los cielos, y vio, y oyó cosas que a los hombres no les es dable comprender. No hay duda de que usted, en una pasada existencia, fue iniciado en los misterios egipcios, y debido a esto se le llamó en el templo. Por eso, por esa llamada que le hicieron cuando usted estaba en meditación, fue precisamente a dar allí. Asistió usted espiritualmente a un ritual egipcio, vio y oyó a los sacerdotes del templo. Escuchó sublimes cánticos, y vio en el agua a su yo pecador, y a todos esos delitos que usted ha cometido. No hay duda de que se vio a sí mismo bastante feo. Es que uno se vuelve así de horrible con los pecados. Le entregaron un escarabajo sagrado, de oro puro, símbolo maravilloso del alma santificada. Eso es todo. Espero que usted caballero, me haya comprendido. Es indispensable que se resuelva a seguir el camino de la santidad, que se arrepienta de todos sus errores. Pregunta. En otra ocasión en que hacía ejercicios de meditación, en pleno bosque, en las cercanías de la población de Cuernavaca, México, junto a un amigo espiritual de mucha sabiduría, a quien estimo como a un padre, tuve la siguiente experiencia. Nos sentamos ambos en posición yoga, conocida como flor de loto, e hicimos unos ejercicios de respiración. Después entramos en silencio y meditación. Inmediatamente me sentí transportado a las cordilleras de los montes Himalayas, más bien en el área del Tíbet. En el lugar hacía un tremendo frío, y se escuchaba el agudo aullar de los vientos. Veía también algunos soldados chinos armados, rondando por esos inhóspitos lugares. Llegué a una planicia un tanto nublada, donde se descubría poco a poco una majestuosa construcción amurallada, la cual tenía un enorme portón de madera, sujeto con clavos de hierro forjado hacía siglos atrás. En esta ocasión custodiada estaba la entrada por dos soldados de tipo tibetano, que al acercarme me marcaron el alto, y me dijeron que esperara un momento, a que consultaran si tenía derecho a pasar o no. Instantes después recibieron un mensaje, y se oyó el rechinar de las bisagras del enorme portón, diciéndome que pasara. A primera vista me pareció una ciudad celestial, y a la vez espectacular, ya que resplandecía la blancura del mármol, y los deliciosos jardines con flores de una belleza indescriptible, y arbustos de tonalidades verdes y amarillas, nunca vistas en la tierra. Caminé por unas amplias escaleras, que tenían barandales con columnas torneadas en bellas figuras de mármol, y que me condujeron a una plazoleta que tenía fuente de agua cristalina y vaporosa. Era pequeña y tenía en el centro, un hermoso niño que vertía un cántaro de agua que nunca se acababa. Luego tomé hacia la derecha, dirigiéndome hacia un portal de un edificio alargado horizontalmente, que tenía siete columnas de mármol bellamente decoradas. Al estar observando el pasillo, se empezaron a escuchar coros angelicales, que trajeron consigo a una figura que destellaba luminosidad y respeto, nada menos que la figura del maestro Jesús, el Cristo, a quien, al verlo, sentí desfallecer. Me miró fijamente, y en su rostro se dibujó una sonrisa de amor y fraternidad. Acto seguido se acercó a mí, y puso su mano derecha sobre mi frente, pronunciando las siguientes palabras, id, y enseñad a todas las naciones, que yo estaré con vosotros. Después caminamos por otros pasillos, y nos encontramos a otros grandes maestros, entre los cuales reconocí al maestro Samael Aun Weor, a quien llamó en voz alta, y le recomendó se hiciera cargo de vigilar, e instruir a mi humilde persona. Después llamó a otros alumnos y maestros vestidos de blanco, que se encontraban cerca, y nos bendijo con oraciones, y mantras especiales. Personalmente nos despidió al maestro Samael y a mí, viendo cómo desaparecía de nuestra vista tan magnífico recinto. Al regresar a mi cuerpo, abrí los ojos, y vi que mi amigo aún no despertaba, pero un minuto después despertó, y comentamos las experiencias vividas. ¿Cómo es que un humilde estudiante gnóstico, sin mérito de ninguna especie, haya tenido tan maravillosa experiencia, y le hayan confiado esta misión tan delicada? Respuesta. Con el mayor gusto responderé a su pregunta. Ya ve usted lo que es la meditación y la oración. Si una persona de buena voluntad, se entrega a la oración y a la meditación, puede tener la dicha de llegar al éxtasis. Entonces el alma se sale del cuerpo, como ya lo hemos explicado muchas veces, y viaja a cualquier remoto lugar de la tierra o del infinito. En el caso concreto suyo, es claro que fue a dar al Tíbet, y penetró en un templo secreto, donde pudo ver a los maestros de la humanidad, y a nuestro señor el Cristo. No olvide usted que el alma en oración, en éxtasis, puede llegar a ver al Cristo. Usted tuvo esa dicha, y no hay duda de que el señor le encomendó enseñar esta doctrina de la Gnosis, a todos sus semejantes. Es obvio que yo debo darle esas enseñanzas. Por eso vio usted, y oyó que el señor se preocupó por que le instruyera. Capítulo décimo. Experiencias místicas de un neófito. Pregunta. En una de las prácticas de desdoblamiento, una noche del año 1966, logré salir conscientemente de mi cuerpo, y sentir una liberación muy especial, ya que mi ser sentía alegría indescriptible, y volé como un pájaro hasta otro planeta para mi desconocido, pero que tenía mucho parecido con la tierra, ya que veía enormes y verdes bosques poblados de pinos, y una cabaña de troncos en la que había algunas gentes haciéndome señas. Descendí y me encontré con la grata sorpresa de que estaba ahí, el maestro Samael aún weó con algunos familiares y discípulos conocidos, quienes me recibieron con un abrazo muy efusivo, y una alegría muy especial, que no puedo describir. Luego el maestro me invitó a caminar por el bosque, hasta llegar a un puente de piedra donde me explicó que ese planeta, era la luna en pasadas épocas, cuando había habitantes, animales y vegetación, y que era la antigua tierra luna, o tierra madre luna, y me enseñó ríos, montañas, y grandes mares. Me podría explicar, ¿cómo es posible visitar otro planeta en épocas tan remotas como esa? Respuesta. Ya ve usted distinguido caballero lo que es el desdoblamiento. Entonces el alma puede transportarse a otros planetas, y conocer muchos misterios. Usted fue realmente en alma, espíritu, como quiera decir, a ese satélite que resplandece en las noches estrelladas. Ciertamente allá se encontró a mi espíritu en el citado puente. Pero, es obvio que lo que usted vio, el puente, el río, la vegetación, etc., etc., corresponden a un pasado sumamente antiguo, porque hoy en día, ya la luna es un cadáver. Es bueno que usted sepa que los mundos, las personas, los vegetales y los animales, nacen, crecen, envejecen y mueren. En nombre de la verdad debo decirle que hoy, la luna es un cadáver. Ese satélite tuvo vida en abundancia. Pasó por su infancia, por su juventud, por su madurez, envejeció y murió. El alma puede ver, no solamente el futuro y el presente, sino también el pasado. Lo que usted vio, corresponde exactamente a aquella época pasada, en que la luna tuvo ríos caudalosos, profundos mares, exuberante vegetación, volcanes en erupción, vida vegetal, animal y humana. Quiero que usted sepa que los selenitas existieron. La luna tuvo siete razas humanas a través de sucesivos períodos históricos. Las primeras fueron de gigantes, y las últimas fueron de lilliputienses, es decir, pequeñísimos. Las últimas familias humanas que vivieron en la luna, podríamos catalogarlas como de hombres hormigas. No se extrañe de lo que digo, esto siempre sucede en todos los planetas. Las primeras razas son de gigantes, y las últimas demasiado pequeñas. Lo felicito por haber recordado lo que vio y oyó en la luna. Pregunta. En el mes de julio de 1969, teniendo la oportunidad de visitar una población del estado de Hidalgo, en compañía del maestro Samael Aun Weor, su familia, un amigo, otro discípulo y un humilde servidor, partimos en automóvil en una tarde muy luviosa y algo fría, a una zona arqueológica, pensando nosotros en que no iba a ser posible visitar el lugar propuesto, ya que en la carretera llovía fuertemente, y apenas había visibilidad. Recorrimos así casi todo el camino, y al llegar, vimos con sorpresa como se aclaraba el pueblo a donde nos dirigíamos, estando alrededor cargado de nupes negras. No obstante, pudimos visitar la zona arqueológica prácticamente en su totalidad. Noté que el maestro hizo algunas concentraciones instantáneas, y posteriormente comentó con su esposa, que ya se había terminado el permiso. Luego me preguntó que si me había dado cuenta del fenómeno que se había producido, respondiéndole afirmativamente, pues era claro que él había pedido que cesar a la lluvia. Luego nos indicó que subiéramos al coche, e instantáneamente empezó a llover a cántaros. ¿Me podría decir cómo fue posible este milagro? Respuesta. Es bueno que usted sepa que los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, están densamente poblados por criaturas elementales de la naturaleza. Puede que a usted se le haga raro lo que le estoy diciendo, pero en todas las épocas de la historia, existieron tradiciones sobre eso que se llaman hadas, ninfas, nereidas, silfos, buendes, etc. Pues bien, esos son los elementales. Se les llama así, porque viven en los elementos. Los pygmeos, por ejemplo, viven entre las rocas de la tierra. Las salamanderas viven en el fuego. Los silfos en el aire, en las nubes. Y las nereidas en las aguas. Las gentes incrédulas, no aceptan nada de esto, pero creo que usted es una persona que tiene fe, y por ello con el mayor placer le explico y respondo a su pregunta. Por medio de ciertas fórmulas secretas, mi propio espíritu, dio órdenes a los silfos que viven en las nubes, para que alejaran a estas. Sin embargo, no debe usted ignorar que las aguas están manejadas también por las ondinas. Si los silfos promueven corrientes psíquicas especiales, se llevan a las nubes, las mueven, las alejan del lugar, y con ellas también se van las ondinas de las aguas. Entonces momentáneamente se puede alejar la lluvia. Pero, esto solo lo hacemos nosotros los iniciados, en casos muy especiales, porque de lo contrario, se establecería el desorden en la naturaleza. Cuando un iniciado gnóstico, realiza un milagro de estos, lo hace siempre con permiso de los seres superiores. El milagro que usted presenció, fue necesario, pues se necesitaba estudiar algunos monolitos de tula, por cierto bastante interesantes. Pregunta. En una práctica en que quise recordar mis pasadas vidas, tal y como usted nos ha enseñado, traje las siguientes experiencias. Me vi en las pirámides de Teotihuacán, en la época de los aztecas, donde se encuentra la ciudadela. Había una gran multitud que hacía grandes aclamaciones y vociferaciones, pues en toda la avenida de los muertos, había gente del pueblo, soldados y políticos ricamente ataviados con penachos, brazaletes, sandalias, y ornamentos de oro y pedrería. Por esta avenida caminábamos varios crisioneros atados de manos y cuellos, rodeados por varios soldados vestidos de caballeros tigres y águilas, que nos llevaron al pie de la pirámide del sol, donde había una gran fogata. Al llegar a la plataforma nos formaron. Un sacerdote hizo señal y todos callaron. Entonces comenzaron a sonar las chirimías y los teponazclis. Después vinieron doncellas, bailando danzas de una fastuosidad indescriptible. Al terminar las danzas, vinieron doce ancianos que hicieron una especie de corte marcial, y nos juzgaron. Posteriormente nos vendaron los ojos, haciéndonos subir los escalones de la pirámide, por cierto que algunos resbalaron y cayeron. Ya que escuchamos el ruido y los gritos de dolor, recuerdo que sentía los escalones estrechos que apenas penetraba la mitad del pie. Al llegar a la parte superior hubo oraciones, invocaciones y ofertorios, y fuimos sacrificados al dios Huitzilopochtli. ¿Me podría explicar qué sucedió? ¿Es esa, reencarnación o retorno? Respuesta. Usted, en meditación, quiso recordar sus vidas pasadas. Se adormeció un poco, y entonces su alma salió del cuerpo de carne y hueso. Después vinieron las distintas escenas, recuerdos de un pasado. Lo invito a comprender, que ciertamente usted fue un habitante azteca en el México antiguo. Ya vio cómo se juzgaba a muchos delincuentes, y después es obvio que se les sacrificaba a los dioses. Así pues, no todos los inmolados en el área de los sacrificios humanos eran personas inocentes, existió en el México precolombino, los sacrificios humanos. Capítulo undécimo. Negocios. Pregunta. Tengo un negocio, y últimamente se me ha puesto la situación económica muy difícil. Mi establecimiento marcha pésimamente. Los clientes se me han retirado. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Ante todo, mi estimado amigo, debo decirle que usted necesita guardar 40 días de castidad absoluta, pues entiendo que usted ha llevado una vida muy profana, ha sido muy fornicario, ha gastado torpemente sus energías sexuales. Es indispensable, es urgente, que usted comprenda la íntima relación existente entre los órganos sexuales, y la glándula pineal. No se sorprenda de lo que le digo. Tal glándulita se encuentra situada en la parte superior del cerebro. Todo estudiante gnóstico sabe muy bien, que en nuestro organismo tenemos establecido todo un sistema inalámbrico. El plexo solar, situado en la región del ombligo, es la antena receptora telepática, que capta las ondas mentales de nuestros amigos y enemigos, y los transmite a la mente, y la glándula pineal es el centro emisor del pensamiento, que transmite ondas a distintas personas y lugares. Es claro que los grandes comerciantes, los grandes líderes de todos los tiempos, tienen muy desarrollada esa glándula. Cuando se malgasta la energía sexual, la glándula pineal se debilita, se degenera. Entonces ya no puede emitir con fuerza las ondas mentales, y viene el fracaso en los negocios. Como quiera que usted es un hombre profano, que nada sabe sobre nuestros estudios esotéricos, lo único que puedo aconsejarle, es que guarde siquiera 40 días de castidad absoluta, para acumular energías sexuales, y dar fuerza a su glándula pineal. Así mejorará su situación económica. Habrá un cambio favorable. Le aconsejo además, llevar azufre entre sus zapatos. No se sorprenda. Las emanaciones etéricas del azufre, le limpiarán su atmósfera personal. Debe usted saber que con la fornicación, se forman muchas larvas invisibles a su alrededor, en su aura. De ellas existen variadas especies, en pero, con las emanaciones del azufre, esas asqueantes larvas se desintegran, y se aclara su atmósfera. Además, conviene que limpie el ambiente donde tiene su negocio. Hagas aumerios ahí con azufre. Esto por unos 9 días. Después, por otros 9 días, hagas aumerios con azúcar, para endulzar el ambiente, para hacerlo agradable. Estamos hablando de ocultismo, y creo que usted me debe comprender, pues necesita mejorar su negocio. Pregunta. ¿Podría usted indicarme qué puedo hacer para prosperar? Yo vendo artículos en el interior de la república, sin tener negocio establecido, solo que hay meses que no logro cobrar nada. Respuesta. Comprendo su situación, amigo mío. Con toda sinceridad puedo decirle, que cuando uno cumple exactamente con los 10 mandamientos de la ley de Dios, cuando ora diariamente al padre que está en secreto, es claro que la situación mejora. El padre le da a uno todo, nada le hace falta entonces. Mas cuando uno anda mal, cuando no cumple realmente con los 10 mandamientos, cuando no se entrega al padre, entonces él, se ausenta, y cae uno en desgracia. Siga usted mis consejos. Haga muchas obras de caridad, guarde castidad, bañese con hierbas aromáticas, tales como hierbabuena de menta, manzanilla, eucalipto, nogal, etc. Use estas plantas por 40 días en su baño diario, y repito, haga obras de caridad por toneladas. Solo así puede mejorarle su situación económica. Pregunta. Bueno, ¿pero qué entiende usted por castidad? Respuesta. Amigo mío, no voy a explicarle a usted el arcano, A, Z, F, de nuestros estudios gnósticos, porque no lo entendería. Este libro es tan solo una cartilla elemental, para esas personas que jamás han estudiado nuestras obras. Me limitaré únicamente, a decirle que guarde 40 días de abstención sexual, en pensamiento, palabra y obra. Eso es todo. Si usted desea penetrar un poco más en nuestros estudios, lea usted nuestros libros avanzados tales como, El Matrimonio Perfecto, y muchos otros. Pregunta. ¿Podría usted explicarme cuáles son las obras de caridad que puedo hacer? Respuesta. Es bueno que usted sepa que las obras de caridad, son las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, curar a los enfermos, etc. Pregunta. ¿Podría decirme cuándo debo hacer una obra de caridad, y cuándo no, y a quiénes? Uno no es juez para juzgar. Además la caridad no necesita juez. Esto es cosa de sentido común. Dar de comer al hambriento es algo muy humano, porque hasta a los presos se les da de comer, si no morirían de hambre. Dar de beber al sediento es algo muy lógico, ya que sería demasiado cruel, negarle un vaso de agua a una persona con sed. Regalarle una camisa al desnudo, es algo muy natural. Consolar a un afligido, es muy humano. Para eso no se necesita jueces, más sería el colmo del absurdo, darle alcohol a un borracho, o prestarle una arma a un asesino. Amor es ley. Pero amor consciente. Capítulo 2 o décimo. La ley del libre albedrío. Pregunta. Quiero pedirle a usted un favor. Sucede que mi marido ha sido apartado por otra mujer, sufro lo indecible, y no sé qué hacer. Como quiera que usted conoce las ciencias ocultas, me parece que podría arreglar mi problema. Sé que usted dispone de una fuerza mental maravillosa, y que por lo tanto, puede dominar la mente ajena, sugestionar al ser amado, ponerlo a mis pies por medio de la magia. ¿Qué precio pondría usted a su trabajo? Yo puedo pagarle lo que sea. Respuesta. Creo que usted se ha equivocado, señora. Yo no soy mago negro. Utilizar las fuerzas de la mente para subyugar a otros, para esclavizarlos, para obligarlos, es violencia, y todo acto violento es magia negra. Cada cual es cada cual, y nadie tiene derecho a intervenir en los asuntos ajenos. Es absurdo querer dominar a otros. ¿Cuándo será, que las gentes aprenderán a respetar el libre albedrío de los demás? ¿Cree usted acaso que se puede obligar impunemente a alguien, a amar a los demás a la fuerza, así porque sí? Es necesario que sepa que esa clase de acciones de magia negra, se pagan con muy fuertes castigos. Los ángeles del destino, no están dispuestos a perdonar esta clase de delitos. Si usted continúa por ese camino, recibirá su castigo. En el mundo existen muchas gentes dedicadas a la hechicería, a la brujería, a la magia negra. Millares de hechiceros viven de ese sucio negocio, y es claro que tales gentes no progresan, porque la magia negra trae miseria, hambre, desnudez, supremo dolor. Pregunta. ¿En las personas que se dedican a la hechicería, también alcanza el castigo a sus hijos? Respuesta. Es claro que el ambiente de los magos negros, suele ser desastroso. Los hijos de estos tenedosos, también son tenedosos. Es evidente que las almas perdidas, busquen a los magos negros como progenitores o padres terrenales. No es pues, de extrañarse el que los hijos de los perversos, sean también perversos, y caigan en la desgracia. Es lamentable que las gentes no entiendan la necesidad de respetar el libre albedrío de los demás. Existe siempre la tendencia nefasta de dominar a otros a la fuerza, de querer imponer nuestras ideas al prójimo, de intentar obligar a que los demás, hagan lo que nos viene en gana. Todo eso se paga carísimo, con lágrimas, miseria, y supremo dolor. Pregunta. ¿Por qué, estos magos negros consideran que están haciendo un bien a la humanidad, puesto que, aunque cobran, los están ayudando a resolver sus problemas? Respuesta. Quiero decirle a usted, que existe la lógica del absurdo. Para los tenebrosos, lo blanco es negro, y viceversa. Recuerde que el camino que conduce al abismo, está empedrado de buenas intenciones. Constantemente me nueven cartas de todas partes, solicitándome esa clase de servicios. Realmente causa dolor la humanidad. Si uno está entregando un mensaje divino a las gentes, en vez de preocuparles el estudio de tal mensaje, lo único que se les ocurre es escribirme, dizque para que les arregle los maridos, o también para que les domine la mente de la mujer deseada, o bien que me meta en el pensamiento ajeno, con el propósito de que fulano le pague tanto a futano, etc, etc. Verdaderamente todo esto me causa profundo dolor, no me escriben para pedirme orientación esotérica, para aclarar enseñanzas, sino para que les domine a los demás. Así es el estado en que se encuentra la humanidad. En esas condiciones, prefiero que no me escriban, porque solo me preocupo por dar la enseñanza, por mostrar el camino de la liberación, por indicar la meta que conduce a la verdadera felicidad del espíritu. Desgraciadamente, esto no quieren entenderlo las multitudes. Existen personas que tienen altamente cotizado el poder de la sugestión mental. Cobran tantos pesos o tantos dólares por cada sugestión. Tantos otros por ponerle un espíritu, como dicen los espiritualistas, al ser adorado o amado, para que les quiera, para que deje la otra persona entre cuyos brazos duerme, para que venga llorando a la casa, etc, etc, etc. Es claro que todos esos sucios negocios, son abismales, tenebrosos, y aquellos que los ejercen de buena o mala fe, entrarán inevitablemente al abismo, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Pregunta. Yo echo las cartas, y puedo jurar que a la gente le digo la verdad, le ayudo en sus problemas, aunque les cobro porque esa es mi manera de vivir. ¿Cree usted que estoy haciendo bien? Respuesta. Horrible manera de vivir tiene usted, de hecho es una pitonisa, una hechicera. ¿Cree usted acaso que con el diablo metido adentro, en el reino mismo del corazón, se puede decir la verdad? Bien sabe, y de una vez conviene que no lo ignore, que usted lleva en el fondo de su propio corazón, al yo pecador de los mortales, a satán mismo. ¿Puede acaso estar iluminada una persona, que no ha llegado a la santidad? El hecho mismo de cobrar por predicar o adivinar, ya es un delito. Piensa usted que es bueno, pero no se extrañe. En el abismo viven muchos anacoretas, penitentes, brujos, hechiceros, adivinos, que se sienten mártires, y que también creen que van muy bien. Pregunta. ¿Entonces puede usted decirme, si mis hijos, a los que he enseñado mis creencias, van mal? Respuesta. Ya que se trata de creencias sobre adivinar hechos, suertes, etc., tengo que decirle que van mal. Repito, no es posible conocer el destino de los demás, si no conocemos nuestro propio destino, y no es posible conocer nuestro propio destino, si no hemos llegado al despertar de la conciencia. Tal despertar, resulta imposible, si antes no muere el yo pecador. Nuestros defectos. Pregunta. Aún a pesar de que he estudiado en escuelas esotéricas muchos años, y de que me he abstenido en el sexo, siendo casada, ¿cree usted que no hay salvación para mí? Respuesta. Lo que creo es que usted va muy mal. Es casada, y ha rechazado al Consolador, del cual nos hablara Jesús el Cristo. Me refiero al Espíritu Santo. Es claro que el Espíritu Santo, está en el sexo. Sabiéndolo manejar, se llega a la iluminación, pero usted lo odia, y ni siquiera cumple sus deberes sexuales con el marido. ¿Todavía cree usted que va bien? ¿Habrá recibido información de tipo ocultista, o pseudo-ocultista, mas nada ha realizado. El yo pecador está muy vivo en usted, reconozcalo. Arrepiéntase, estudie nuestros libros y practique. Pregunta. Yo hago trabajos de toda clase. Arreglo maridos ajenos. Hago venir a la gente a la fuerza, etc, 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 y estoy muy bien económicamente, ya que gano mucho dinero. ¿Qué podría usted decirme sobre esto? Respuesta. La miseria en este caso le vendrá un poquito más tarde. Mientras tanto, conténtese con los sufrimientos morales que tiene, que no son por cierto muy agradables. Recuerde que tiene un hijo enfermo de epilepsia. Esta clase de enfermos son realmente posesos del demonio. ¿No lo entiende usted? ¿No quiere entenderlo? La suerte que le aguarda, será el abismo y la muerte segunda. Capítulo 13. Magia práctica. Pregunta. Por ser el cumpleaños de mi hermana, llegué a su casa, a la cual no iba desde hacía bastante tiempo, porque ella la frecuenta cada ocho días. La encontré bastante enferma, sin saber a ciencia cierta lo que tenía. Ella me explicaba que hacía mucho que solo en las noches se sentía así, y no podía dormir por falta de respiración. Que cuando quería leer cierto libro esotérico que le habían prestado, se ponía tan enferma, que no podía leerlo, solo diciendo el conjuro de los siete que yo le había dado, y llamándolo a usted. Viendo la tan enferma, me nació del corazón tomar dos huevos, y limpiarla con ellos, diciendo el conjuro de los siete del sabio Salomón que usted nos había enseñado. A los pocos minutos, ella se sintió bien y pudo respirar perfectamente. ¿Deseo que usted me diga si hice bien, y a qué se debió esa enfermedad? Respuesta. No hay duda de que los tenebrosos, suelen atacar a las personas que buscan el sendero de la luz. Es claro que en el mundo invisible, viven las potencias de las tinieblas. Ellos vigilan, y cuando ven que un alma intenta escapárseles de sus garras, entonces se esfuerzan en desviarlos, en alejarlos del camino luminoso. Usted hizo muy bien curando a su hermana. No hay duda de que el huevo, usado en la forma en que usted lo hizo, tenía cierto poder mágico maravilloso. Permite eliminar ciertas larvas y fluidos de tipo maligno, que suelen acumularse en la atmósfera de las personas, ocasionando diversos malestares. Es necesario que las personas que lean estas líneas, conozcan ese conjuro de los siete del sabio Salomón, que fue el que usted usó para ahuyentar a los tenebrosos que atacaban a su hermana. La conjuración es así. Conjuración de los siete. En nombre de Mishael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chabajot. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Bael. En nombre de Rafael, desaparece ante el Yal, San Gabriel. Por Samael Zabaot, y en nombre de Elohim Jibor, aléjate Andramelech. Por Zachariel, Etzachiel Melech, obedece ante el Ba, San Agabril. En el nombre divino y humano de Escharay, y por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre del ángel Anael, por el poder de Adán, y Eva, que son Jotchabá, retírate Lilith, déjanos en paz Najemá. Por los santos Elohim, y en nombre de los genios, Casiel, Sejaltiel, Afiel y Zabayel, al mandato de Orifiel. Retírate Moloch. Nosotros no te daremos a nuestros hijos para que los devores. Amén. 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 Hay que aprender de memoria esta conjuración, y usarla en el momento en que se necesita. Usted supo usarla en el preciso instante. Pregunta. Al otro día, regresé a su casa con otro hermano gnóstico, porque la vi muy sombría, y juntos quemamos azufre, incienso y mirra, en toda la casa. Pusimos el pentagrama esotérico que usted me había magnetizado, e hicimos cadenas, llamando a todos los maestros de la Blanca Hermandad, para que ellos ayudaran. ¿Cree usted que estuvo bien? Respuesta. Los saumerios son muy útiles para limpiar la atmósfera de las casas. El azufre por ejemplo, desintegra larvas. Los otros saumerios hay que saberlos usar. Usted ha debido quemar el azufre por unos nueve días seguidos, para purificar la atmósfera de esa casa, limpiándola de larvas astrales, y después, haber continuado con los otros saumerios, porque el incienso y la mirra son muy útiles, mas no se deben mezclar con el azufre. Resultan incompatibles. El conde Cagliostro, invocaba a los cuatro santos o cuatro ángeles, que situados en los cuatro puntos cardinales de la tierra, gobiernan todo el destino de los seres humanos. No hay duda de que el conde Cagliostro, usaba también para esto, los saumerios. Ofrecía a Laurel al genio de la luz, que vive en el oriente, Mirto, al ángel del occidente, incienso, al rey del norte, Mirra, al rey del sur. En un caso de grave necesidad, se pueden invocar a estos cuatro santos, ofreciéndole sus saumerios correspondientes a cada cual, y pidiéndole de todo corazón la anhelada ayuda. Capítulo decimocuarto. Medicina oculta. Pregunta. ¿Qué me dice usted maestro, sobre las curaciones a distancia? Respuesta. Constantemente me vienen cartas de distintos lugares del mundo, solicitando tales curaciones. Nosotros nos limitamos a la medicina espiritual, indicamos la hora precisa en que pueden concentrarnos, es decir, pensar en nosotros, invocarnos. Es claro que nosotros asistimos espiritualmente a los enfermos, y algunas veces, hasta nos hacemos visibles delante de ellos. Por lo común, los instruimos en el sentido que enciendan tres fuegos a determinada hora conveniente. Les aconsejamos poner un vaso de agua, ante esos tres fuegos olumbres. Les insinuamos que después de una media hora de concentración en nosotros, beban del agua. Es evidente que en esa agua depositamos ciertas sustancias, que al ser llevadas al interior del organismo, suelen realizar curaciones maravillosas. En el trabajo de curación, cooperan varios maestros tales como, Paracelso, Hilarion, San Rafael, y algunos otros. No siempre les indicamos concentración específica en Samael, yo tengo mucho trabajo. También les señalamos a cualquiera de los otros maestros con el mismo propósito. Lo importante es que los enfermos tengan fe, porque ésta hace milagros. Ya lo dijo el Cristo. Tened fe como un grano de mostaza, y moveréis montañas. La fe es un poder solar maravilloso, con el cual se pueden realizar muchos prodigios. Nuestro sistema de curación espiritual, no riñe con los doctores. Cada cual puede tener fe en nuestros métodos, y consultar en el mundo físico a su médico. Pregunta. ¿Se puede curar cualquier enfermedad, por medio de estos métodos? Respuesta. Es claro que los maestros de la medicina, sanan el cuerpo vital, medicinándolo, y el resultado más tarde, es la curación del organismo físico. Sin embargo, hay enfermedades kármicas muy graves, resultado de malas acciones cometidas en vidas anteriores. Cuando el castigo es muy severo, la curación se hace imposible. Sin embargo, los maestros de la medicina, asisten y tratan de salvar al paciente. Pregunta. ¿Se puede llegar a curar, sin necesidad de atención médica? Respuesta. Cuando la persona no debe un karma muy grave, los maestros de la medicina pueden curar al enfermo, aunque este no consulte a ningún doctor. Pregunta. ¿Todas las enfermedades son kármicas? Respuesta. No hay que exagerar las cosas, distinguida señorita. No todas las enfermedades suelen ser kármicas. Por eso es que muchos pacientes sanan rápidamente con nuestros procedimientos psíquicos, o espirituales. Pero, es conveniente saber que por estos tiempos, están apareciendo muchas enfermedades desconocidas, resultado espantoso de la perversidad humana. Tales enfermedades suelen ser mortales. Pregunta. ¿Puede usted decirme, si existe la enfermedad del mal de ojo? Respuesta. Tengo que decirle a usted, que en las ciudades mueren millares de niños como consecuencia del mal de ojo. Sucede que en los países supercivilizados las gentes no creen en tal enfermedad, y por ello la mortandad aumenta en forma general. Cualquier persona con fuerza hipnótica inconsciente, al mirar un niño, mire involuntariamente su cuerpo vital, y el resultado no se hace esperar mucho. Pronto la criatura aparece con grandes ojeras, vómitos, calentura, diarrea, etc., y los galenos por lo común, diagnostican infección intestinal. Le recetan muchos antibióticos, cucharadas, etc., pero las criaturas, en vez de mejorar, enferma y muere. Pregunta. ¿Qué se puede hacer para curar estos casos? Respuesta. Lo mejor es hacer fuertes pases magnéticos de abajo hacia arriba, sobre el rostro y párpados del niño, con el propósito firme de eliminar los fluidos vitales tenebrosos. Conviene encender un fuego, vela o veladora, y leerle a las criaturas, la conjuración de los siete del sabio Salomón, tal como está escrito en esta cartilla elemental de introducción a la Gnosis. Ver capítulo 14. También se debe santiguar en la frente, en el pecho, sobre la cabeza, y en las espaldas al niño enfermo, a tiempo que se le leen los cuatro evangelios. Pregunta. ¿Leer los cuatro evangelios es muy largo? ¿No se podría abreviar algo? Respuesta. Sí, se pueden leer las bienaventuranzas con verdadera fe, para que la fuerza curativa sea lo suficientemente fuerte, como para desalojar los malos fluidos acumulados en el organismo del enfermo, a fin de que éste sane. Pregunta. ¿Existen enfermedades por hechicerías? Respuesta. El mundo está lleno de eso distinguida señorita. Podría citar innumerables casos, pero no cabrían dentro del marco de este libro que estamos terminando. Ante todo debo decirle que lo primero que se necesita, es el diagnóstico exacto. Solo así es posible curar. Desafortunadamente son muy raros los curanderos que de verdad saben diagnosticar una enfermedad ocasionada por hechicerías. Voy a citar un caso muy especial, relatado por el sabio Waldemar. Va entre comillas porque no me gusta adornarme con plumas ajenas, mas como es realmente sensacional, es bueno que nuestros lectores lo conozcan. Uno de los casos más interesantes de celos vampirescos, lo experimentó el investigador cultista francés, Elipas Levy, abate Constant. Durante su estancia en Londres, trabó Levy amistad con un joven duque, en cuya casa estaba invitado casi cada día. Hacía poco que el duque se había casado con una joven y extraordinariamente bella princesa francesa, y por cierto que contra el deseo de su familia protestante, ya que la joven era católica practicante. El duque, como pudo comprobarlo Levy, había llevado durante largos años una vida un tanto frívola, por no decir libertina, teniendo mucho tiempo por amante, a una joven italiana, bailarina de ballet, hasta que por fin la dejó, puesto que en realidad solo amaba por entero a su esposa. Cierta tarde enfermó la duquesa, por lo que tuvo que guardar cama. Los médicos diagnosticaron un principio de embarazo, pero luego se mostró que la debilidad que padecía, debía tener por origen otra causa. Y a pesar de que el duque llamó a consulta a los más famosos médicos de Londres, estos se vieron ante un enigma. Fueron empleados los más diversos remedios, más sin éxito alguno. Frecuentaba también el palacio del duque, un anciano abate francés, que conocía ya a la princesa de París, y quien halló especial agrado en conversar con el Ipas Levy, sobre problemas metafísicos, por los que él también se interesaba desde décadas, y no solo teóricamente. Cierta noche se quedaron ambos a solas en el salón, pues el duque preocupado, había ido al lado de su mujer enferma. Era una noche fría y húmeda. Fuera ondeaba la célebre niebla londinense que empañaba la luz de los faroles. De pronto, el abate asió de una mano a Levy, y dijo con voz que era, escuche, querido amigo, desearía hablar de algo con usted. ¿Puedo estar seguro de su entera discreción? Levy respondió afirmativamente, y el abate prosiguió, tengo todos los motivos para suponer que la enfermedad de la duquesa no es natural. Conozco a Mildred desde niña, y siempre fue la muchacha más sana que usted pueda imaginar. Mas ahora languidece y se debilita de día en día, parece como si se desangrara misteriosamente. ¿Cree usted que se haya bajo el influjo de algún poder oscuro? ¿Que hay en juego algún sortilegio? Preguntó Levy. Puedo fiar muy bien de mi voz interior, y por ello casi me atrevería a decir, que en esa enfermedad hay algo que no va como debe. ¿Quiere usted ayudarme a romper el ensalmo? Con mucho gusto. Bien, en tal caso no debemos perder tiempo. Le agradecería que media hora antes de la medianoche, viniese a mi domicilio para una conjuración en compañía. Intentaré interpelar al poder tenebroso. ¿Acaso nos llegue una respuesta del más allá? Tras esta conversación. Elipas Levy tomó un coche de punto, y se trasladó a su domicilio, donde hubo de lavarse, afeitarse y mudarse de ropa, de cabeza a pies, pues los espíritus de la zona media, que eran los que pensaba invocar el abate, exigían de sus conjuradores la más escrupulosa limpieza. También el traje debía estar de acuerdo con su naturaleza. No soportaban ningún tejido animal, por lo que quedaban descartados los de lana, así como los zapatos de piel. Debido a que la casa del abate se hallaba al nordeste, en Amsteadat, y Elipas vivía en la plaza Russell, o sea que era considerable la distancia entre ambos lugares, Elipas debió hacer su aseo a fondo con cierta prisa, si quería estar a la hora convenida con el abate. A unos 40 minutos antes de la medianoche llegó a Amsteadat. El abate en persona, todo de blanco, le abrió la puerta, y lo condujo por una elevada escalinata, a un aposento que se hallaba a un extremo del corredor del primer piso. Aquí, los ojos de Elipas debieron primero acostumbrarse a la oscuridad. Llamitas azuladas y temblorosas despedían un incienso oliendo a ámbar y almizcle. A la incierta luz, Elipas observó una gran mesa circular, que se hallaba en el centro de la habitación, y plantado sobre ella, el crucifijo invertido, símbolo del falo. Junto a la mesa se encontraba un hombrecillo delgado. Es mi criado, Cuchicheo el abate. Ya sabe usted que es indispensable la cifra de 3 para estas conjuraciones. Comience usted con la primera invocación. Esta invocación por parte del abate era más que una cortesía, pues las potencias de la zona media podrían enojarse y vengarse sobre el dueño de la casa, hasta acarreándole la muerte, caso de que permitiera rebajar la armonía de su esfera por un intruso incompetente. El ceder, pues, así la invocación al amigo, era muestra de que consideraba a Elipas como maestro de primera categoría en la magia. Y la tal suposición era en verdad justificada. Si alguien podía ejecutar con éxito, con frente despejada y sin temor, puro corazón y una voluntad fortalecida por numerosas pruebas, las milenarias ceremonias de la magia sagrada, era este hombre, que en el reino de los espíritus, ejercía tanto dominio como en el de sus criaturas encarnadas y adeptos. Entre el velo de humo, Elipas tendió la mano instintivamente a la izquierda. Allá debía hallarse el recipiente con el agua bendita, que debía haber sido sacada en una noche de plenilunio, de una cisterna y velándose, orando sobre ella durante veintiuna noches. Ahora hizo una aspersión a los cuatro ángulos de la habitación. El abate hacía de acólito, y ondeaba el incensario. En el humo comenzaron a forjarse raras figuras, y al mismo tiempo, les pareció como si un frío helado brotara del suelo, y les llegara hasta la punta del pelo, dificultándoles la respiración. Elipas Levi profirió ahora con más fuerza las palabras de invocación. Súbitamente parecieron retirarse las paredes de la habitación, y como si se abriese un abismo ante ellos, amenazando engullirles, infinito y astral. Brillaron resplandores de destellante luminosidad, y se cubrieron los ojos para no ofender, por una mirada indiscreta, al espíritu invocado. Con voz recia preguntó Levi, la causa de la enfermedad de la duquesa Mildred. No recibió respuesta. Los baos del humo se espesaron de tal modo que amenazaban con privar los sentidos. Precipitándose a la ventana, Elipas oyó súbitamente una voz, la cual, aunque era fuerte y resonante, parecía salir de lo más profundo de sí mismo, y llenar todo el espacio de su alma. Lo que la voz le gritó era tan espantoso, que sus piernas se negaron a moverse, y se quedó como petrificado en el mismo sitio en que estaba. El abate fue ahora quien se precipitó a su lado junto a la ventana, pero sus manos temblorosas, sin fuerzas, no lograron abrir el pasador. El criado, que había asistido pasivamente a la invocación, yacía desmayado en el suelo. Elipas salió por fin de su entumecimiento, y rompió el cristal con el crucifijo, absorbiendo con fruición, en compañía del abate, el aire fresco de la noche, especialmente el que bañaba por decirlo así, su febril cabeza en la húmeda niebla. Por todos sus nervios recorría la espantosa acusación que el misterioso espíritu, había lanzado con claridad inequívoca contra él. Cuando por fin se recobró algo, se volvió a la habitación. El humo se había disuelto entre tanto, y la lamparilla seguía ardiendo tenuemente. El abate, palidísimo, contemplaba a Lipas con ojos dilatados, y balbució. ¿Es usted realmente culpable, amigo mío? No puedo creerlo. ¿Así que ha oído usted la respuesta del espíritu? El abate dejó caer la cabeza, como abrumado, en gesto de asentimiento. Sí, musitó apenas perceptiblemente. Le juró a usted, manifestó con vehemencia Levi, que he tomado el símbolo con manos puras, que en mi vida cometí jamás un crimen. Le juro a usted que no estoy manchado de sangre. Al decir estas palabras, se acercó más a la lámpara, de manera que el resplandor de esta cayó de lleno sobre él. Espantado, señaló ahora el abate con el dedo, a la mandíbula y pechera de la camisa de Lipas. ¡Ay! Mírese usted mismo al espejo, dijo, tomando de la mano a su amigo, y conduciéndolo ante un gran espejo de pared, que pendía en una habitación contigua. Y allá, comprobó Lipas un rasguño en su barbilla, con unas gotitas de sangre seca. También en su camisa aparecían otras gotitas. Debió haberse cortado al afeitarse tan apresuradamente. Así, la respuesta del espíritu se explicaba perfectamente. Yo no hablo con un manchado de sangre. Levi sintió como si su corazón se aligerara en muchas arrobas. El abate parecía no obstante, más abrumado, y se había dejado caer sobre un sofá. Contraíanse convulsivamente sus hombros, y escondía el rostro entre las manos. Levi intentó calmar al anciano, pero este le rechazó diciendo, se trata de la pobre Mildred. Cada hora consume su vida. De no ser así, podríamos invocar de nuevo al espíritu en tres veces veintiún días, con las debidas ofrendas y plegarias. Pero es demasiado tiempo, pues en el ínterim morirá Mildred. Levi no supo qué responder, y se cernió un silencio denso, que cortó el abate al levantarse y caminar con pasos un tanto vacilantes, de un lado a otro de la sala. Cueste lo que cueste, debo obtener una respuesta, a cualquier precio. Prométame, amigo mío, que no me abandonará. Una vaporosa determinación se leía en la mirada del anciano. Para tranquilizarle, Elipas respondió, le di mi palabra de ponerme a su disposición como mago. Y puesto que el objetivo no ha sido logrado aún, mantengo la palabra dada. Entonces, quédese aquí. Dentro de doce horas, efectuaremos otra conjuración. Invocaré a los espíritus de la zona baja. Elipas se sobresaltó. ¿Se había vuelto loco el viejo? ¿Usted, qué? Dijo usted. ¿Un hijo de la iglesia quiere entrar en contacto con los espíritus infernales? No, eso no está ni siquiera en la intención de la devota duquesa. Renuncie a ello, no arriesgue su alma. Es ostensible que invocar demonios, es magia negra. Resulta palmario que la magia negra trae hambre, desnudez, enfermedades y calamidades físicas y morales. Había tal glacial decisión en las palabras y ademanes del abate, que Elipas sintió que toda réplica sería vana. Y contra su voluntad, aunque por lealtad a la palabra dada, aceptó el requerimiento de su amigo. Quédose como huésped en la casa, y tras la extraordinariamente tensa y fatigosa conjuración anterior, durmió tan pesada y profundamente, que se despertó tarde en la mañana. El día pasó en las debidas purificaciones y plegarias. Por la noche, Elipas recibió la ropa apropiada para el servicio del diablo, y los requisitos. Como ya antes había manifestado el abate, que aunque le asistiría como acólito, no tomaría parte activa en la invocación. Vistióse también con el ropaje prescrito. Lo que sucedió después, es algo que francamente de ninguna manera quiero transcribir porque hay responsabilidad en la palabra. Es preferible en este caso callar. El silencio es la elocuencia de la sabiduría. Es palmario que si uno transcribe párrafos tenebrosos, se convierte en cómplice del delito. Eso es tanto como enseñar a las gentes magia negra. Afortunadamente los invocadores del presente relato, no lograron hacer visibles y tangibles a los demonios invocados. Lo único que consiguieron fue que brotara de entre la pared una salamandra, o pequeña criatura inocente del fuego. El abate, haciendo acopio de todas sus fuerzas, preguntó por la dolencia de la duquesa. Batracios. Dijo la salamandra con voz infantil, y en el mismo instante desapareció. Elipas vio entonces como el abate se tambaleaba, y se desplomaba al suelo. Elipas tomó en brazos su magro cuerpo, y lo llevó al dormitorio, donde desnudando al anciano le puso en la cama, yendo luego a buscar al criado que trajese algún reconfortante. Al volver, se encontró con que el abate había vuelto en sí por completo, mas su aspecto era el de un hombre abatido, que parecía haber envejecido muchos años. Es obvio que el abate estaba haciendo esfuerzo sobrehumano por salvar a la duquesa. Todo inútil. Dijo con voz feble, la pobre Mildred habrá de morir, mi alma, oh mi alma. ¿Qué quiere decir Batracios? Solo sé, respondió Elipas, que es una palabra griega que significa rana. No tardó en venir el criado con vino y bizcocho, pero el abate rechazó todo alimento. Elipas tomó algo, e intentó arrancar de su desesperado letargo a mi amigo, mas fue inútil que pretendiera reanimarlo. Y con el corazón oprimido se trasladó a su domicilio. Al día siguiente fue a informarse de cómo se encontraba el abate y la duquesa. Mildred iba cada vez peor. El médico de cabecera daba por descontado su óbito. También el abate se hallaba en grave estado. Se negaba a todo alimento, no respondió al principio a las preguntas del amigo, y le manifestó después, que pensaba poner fin a sus días mediante la inanición. Ondamente entristecido se despidió Levi, preocupándole mucho las trágicas consecuencias del pecaminoso conjuro. Durante las dos tardes siguientes, se sumió de nuevo en sus acostumbrados estudios, y mientras leía el Enquiridión de León III, se detuvo en un punto en el que por medio de la clave de Tritendus, se descifraba del escrito esotérico cabalístico lo siguiente. Un apreciado encantamiento maléfico es el de la rana. Nos abstenemos de entregar la fórmula secreta del sapo para no dar armas a los criminales perversos de la magia negra. Como un relámpago atravesó la mente de Elipas, y sin cerrar siquiera el libro, se puso el sobre todo y lanzóse a través de las calles de Londres, que se iban sumiendo en el crepúsculo vesperal. Por fin halló un carruaje, y le pareció insoportablemente largo el tiempo que tardó en llegar al palacio del duque. Rostros llorosos le recibieron en él. La duquesa se encuentra en agonía. Se le administran los últimos sacramentos, le informaron. Yo puedo salvarla, clamó Elipas. Y apartando a los pasmados criados, se precipitó a la habitación de Mildred, donde le dio al duque. Con jadeante respiración, Elipas le suplicó. Me conoce usted lo bastante para saber que soy de su confianza. Créanme pues, que no se ha perdido aún toda la esperanza. En tanto viva la duquesa no hay por qué desesperar. Pero le ruego me deje a solas con ella, y por amor de Dios, no me pregunte nada, tenga confianza en mí. Aunque atónito, y confuso al extremo, el duque accedió al deseo de Elipas, pidiendo a los presentes en la estancia, un médico, un sacerdote y una doncella de la paciente, que la abandonaran. Una vez solo, Levi cerró la puerta tras sí, y se aproximó al lecho de la princesa. Ya me lo suponía, murmuró, al ver a Mildred sumida en una especie de catalepsia con los ojos en blanco. Sus labios estaban morados, y respiraba con suave estertor. Inmediatamente puso Levi manos a la obra, y comenzó a levantar el entarimado del umbral, pero la madera se resistió a sus temblorosos dedos. Sacó su navaja del bolsillo, cuya hoja rompió en su frenético intento. Finalmente, y con desesperada fuerza, logró levantar el listón. Le sangraban los dedos, pero su esfuerzo había sido baldío, nada había oculto allá. Levantó luego las alfombras, tampoco. Volvió a mirar a la duquesa, quien respiraba dificultosamente, y reparó en que su mano izquierda pendía singularmente contraída a un lado. La cama, pensó Levi. Y en la certidumbre de buscar ahora en el debido sitio, alzó a la enferma de su lecho, y la depositó tan suavemente como pudo sobre una otomana que había contra la pared. Dedicóse seguidamente, con creciente excitación, a resolver mantas y almohadas, mas nada, nada de nuevo. Sacó el colchón y lo deshizo. Tanteó, palpó, hurgó su crin, y... Sus dedos tropezaron con un objeto blanduzco, esponjoso. Lo asió, lo sacó, y en efecto, aquello era lo que buscaba, se precipitó fuera de la habitación, pidió al duque tras breve explicación que pusiera a su disposición un carruaje, y trasladóse en él con la mayor rapidez a su domicilio, llegando al cual se puso de nuevo a la tarea, quemando, en las llamas de pez y azufre, a la bestia infernal, siguiendo al pie de la letra la prescripción del inquiridión. Abrió la ventana de su habitación de par en par, a fin de que desapareciera el mal olor, y abrumado por un enorme cansancio, echóse vestido como estaba en su cama, sumiéndose al instante en profundo sueño. Al día siguiente fue recibido como un salvador en el palacio del duque. De manera pasmosa, y en absoluto incomprensible para los médicos, el estado de salud de la joven duquesa había mejorado a tal punto, que podía ya hablarse de una flanca superación de la crisis. El mismo día 28 de octubre de 1865, Londres se impresionó con la sensacional noticia, de que la riva del ballet María Bertín, había fallecido repentinamente sin enfermedad alguna, mas esta noticia no fue la única. Pocas horas después, era también arrebatada por la muerte una próxima pariente del duque, vieja solterona, que había sido apasionada enemiga de Mildred, y que en vano había intentado impedir el matrimonio del duque con la princesa católica.